¿Qué crees tú o cuál es tu opinión respecto a algo tan simple que tiende al brochazo gordo? Vamos a pintar ahí con Titan Lux, vamos a coger el rodillo, la izquierda es esto, la derecha es lo otro. ¿Qué es para ti la derecha? Pues yo creo que, bueno, si nos apartamos un poco de la cuestión histórica esta, que es, por ejemplo, la que describió muy bien Gustavo Bueno, en su mito la derecha, pensaba que era un mito porque había muchas derechas, igual que también pensaba que era un mito de la izquierda porque hubiera muchas izquierdas, pero si queremos, si sí que queremos encontrar algo común, quizá en vez de hacer ese recorrido histórico o más filosófico, a mí me gusta hacer un análisis psicológico. Yo creo que en este sentido aprendí muchísimo de Jonathan Haidt, el psicólogo neoyorquino, que ha marcado bastante el debate público con su idea de que en realidad nuestra moralidad reposa fundamentalmente en seis pilares. Cuando razonamos moralmente, cuando razonamos éticamente, nos apoyamos en seis puntos fundamentales. Uno de ellos es que nos parece mal la opresión y nos parece bien atender al vulnerable. Ese es un fundamento en el cual al final muchos razonamientos de, oye, ¿por qué esto está bien? Pues porque al final voy a salvar a este señor de que le opriman o porque voy a evitar que a este le sigan haciendo daño, ¿no? Pero no es el único, no es el único. Tenemos también, nos importa también la libertad. Si nos importara solamente cuidar a los débiles, al final adoptaríamos una postura muy paternalista ante todos los problemas éticos. También nos importa la libertad, la libertad frente al no ser libres, ¿no? Frente a la servidumbre. Y también nos importa, y él sigue analizando qué es lo que está detrás de nuestros razonamientos, y también nos importa, por ejemplo, la pureza frente a la impureza, ¿no? Que a veces hacemos razonamientos en lo que algo nos parece feo de por sí, pero si no hace daño a nadie, da igual, pero está mal. Eso que has hecho, no me conviene. Pero si no oprima a nadie, si estaban libremente los que participaron en eso de lo que estás hablando, libremente optaron por ello, ya sí, pero tiene algo impuro. Y ese es otro, un tercer pilar. Y bueno, así hasta el de justicia e injusticia, ¿no? Hay cosas que son justas, cosas que son justas, sí es verdad, esto te permitirá atender a los débiles, pero es que es tan injusto que me parece mal, etc. Bueno, al final tenemos seis. La visión de la izquierda es una visión, y en esto sigo a Hyde, cuando ha hecho los análisis se ha dado cuenta que la gente de izquierda, si identificamos estos seis principios morales, se quedan sobre todo con el que he citado al principio. Están muy preocupados con que no haya nadie que haga daño a nadie, con que no haya nadie que deje a otro vulnerable, ¿no? Y lo que ocurre en el caso de la derecha, para diferenciar, ¿no?, metiéndonos en lo que podría ser otra pregunta, es que también presta atención a esto, pero presta atención a todos los demás rasgos, ¿no? La justicia también más o menos lo miran igual. En el caso del daño, ¿no?, la gente de izquierda la tiene mucho más disparada la sensibilidad que la derecha, aunque insisto, la derecha también lo tiene. Le da una importancia muchísimo mayor, no la sensibilidad en el sentido de ay, 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 que no me gusta que hagan daños, sino que se fijan sobre todo en esos aspectos de los problemas morales, no miran a más, que hay alguien que es débil y ya automáticamente se ponen de su lado, ¿no? También miran un tanto parecido a la derecha la justicia, pero todos los demás fundamentos los olvidan, mientras que en la derecha estaría también la libertad, el de la pureza, el de la lealtad, la capacidad de ser leales al grupo, el de la jerarquía, reconocer que viene bien a veces tener autoridades y que está bien que no se organizan porque si no esto es un caos, la derecha tiene una visión como más plural y por eso se produce algo que también ha investigado Hyde muy bien, junto con Nosek y otro investigador, que es el hecho de que las personas de derecha, como por así decirlo tienen una mirada más amplia sobre la moralidad, entienden muy bien a los de la izquierda, simplemente tienen que pensar en que de esos seis aspectos, esos seis colores de la moralidad, los de izquierda suelen quedarse en uno o dos. Mientras que lo contrario no ocurre, la gente de izquierda, cuando le haces preguntas sobre cómo reaccionaría alguien de derecha ante este problema o ante esta situación o ante este dilema ético, fallan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no comprenden simplemente, no es que discrepen, no es que rechacen, no es que den menos importancia, es que simplemente no comprenden el cuatro o tres de estos seis colores, de estos seis sabores. Es un poco como la lengua, en las comparaciones del propio Hyde. Una parte de la lengua de red capta el dulce, otra parte capta el salado, otra parte... Pero si fuéramos incapaces de captar el salado, pues no entenderíamos por qué la gente se echa para atrás cuando toma agua de mar, porque diríamos que hay gente más rara. Simplemente es una incapacidad de percepción, o el caso de los daltónicos, no perciben la diferencia entre verde y rojo. Esta extrapolación que voy a hacer ahora es ya mía, no es de Hyde. Si, por lo tanto, tuviéramos que decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Tener una lengua que siente muchos sabores o una lengua que siente solamente el dulce y el salado? ¿Qué es mejor? ¿Tener unos ojos que ven colores habituales en el ser humano o ser daltónico? Todos preferiríamos, yo creo, la gama plural, la gama que presta atención a todo. Aunque luego, obviamente, uno prefiere un color u otro más. Por lo tanto, trasladando esto a la disyuntiva, a la pelea eterna entre izquierda y derecha, ¿qué es preferible? ¿Una visión moral que solamente se fija en uno o dos pilares de los de Hyde? Este, el de la opresión, el de la libertad, un poco el de la justicia y poco más, o uno que es capaz de ver todo aquello que hemos heredado de nuestra especie, en este caso. El análisis de Hyde es el de un psicólogo evolucionista, está hablando en términos darwinianos, todo lo que nuestra especie ha aprendido a valorar porque le venía bien al grupo para valorar. Sí, le viene bien a valorar que hay que prestar atención a los débiles, entre otras cosas porque los más débiles suelen ser nuestras crías, los niños, y está muy bien que los protejamos porque si no, no hay descendencia. Pero también viene bien tener una cierta autoridad en el grupo, tener lealtad con los demás, considerar que hay ciertas cosas puras que mejor que no andes haciendo, y todo este otro rango, todo este otro rango más amplio, toda esta visión nootónica, la tiene a la derecha. Pero a veces, a menudo, lo que en el fondo se entiende por izquierda y derecha simplemente son PACs, ¿no? Por ejemplo, el PAC derecha es poca intervención en lo económico, mayor autoritarismo, mayor nacionalismo, mayor peso de la tradición, mayor inacción del Estado, ¿tú estás de acuerdo con estos PACs en el que la izquierda, por ejemplo, sería más intervención del Estado en lo económico, más redistribución, más peso del colectivo respecto frente al individuo, más, digamos, que comprensión de los grupos que no forman parte del tuyo, es decir, el respeto por el resto de grupos que no forman parte del grupo A, también por el B, C, D, X, el que sea. ¿Tú ves esos PACs como algo que refleja la realidad, o son meras simplificaciones hechas por aquellos que van a votar? Bueno, uno, en general, esa manera de describir las cosas es una manera de describir las cosas de parte. Yo he intentado ponerme en una ciencia, en la psicología, o la psicología evolucionista, si quieres, que intenta irse más allá y que hace sus experimentos y le da sus resultados. Normalmente, las descripciones como las que tú he hecho son ya descripciones políticas, son descripciones que hace, por ejemplo, la importancia de lo económico suele ser, sí, algo que dice la izquierda y también que dice cierta derecha. Por cierto, mayoritaria en España hasta hace mucho discurso intelectual, que era pequeñito, porque no había mucho discurso intelectual de la derecha, pero el poco que había era liberal. Y hay liberales y mucha gente de izquierda a menudo coinciden en la gran importancia que hay que dar a lo económico. Y en ese marco, entonces, está la descripción que tú dices. La derecha es menos intervencionismo, la izquierda es más intervencionismo. Bueno, si le damos mucha importancia al económico y si pensamos que el espectro son los liberales frente a intervencionistas, pues sí, esa descripción es correcta. Pero es que hemos tenido que hacer muchos presupuestos para empezar que lo económico sea tan importante, para continuar que esas sean las únicas opciones disponibles. Hay una derecha intervencionista, la ha habido siempre. Es verdad que entonces la automática te dice, no, pero entonces eres socialista. En realidad eran socialistas, ¿no? Camuflados. Pero el conservadurismo, por otra parte, y además históricamente en España, muchos de los grandes avances sociales, no socialistas, pero sí sociales, han venido por parte del Partido Conservador, de la derecha. Y estoy hablando de la etapa de la restauración, por no meternos en el franquismo, que también podríamos hablar de él. Por lo tanto, en ese espectro, equiparar derecha con intervencionismo es falso. Liberales con intervencionismo sí, pero la derecha es mucho más amplia de todo eso. Y luego, en la izquierda, por cierto, también puede haber gente que hoy en día con un cierto socioliberalismo se habla, etcétera, que también lo relativice mucho, esa obsesión con que el Estado tenga que intervenir continuamente. O sea, que creo que es una definición muy de la Guerra Fría, ¿no? O sea, los que iban con Estados Unidos, libre mercado, los que iban con la Unión Soviética, pues intervencionismo. Y venga, vamos a pelearnos, ¿no? Yo creo que hoy ya no tenemos por qué ponernos esas gafas de la Guerra Fría y desechar esa reducción. Otras descripciones que has hecho, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, como más proclive el autoritarismo. Bueno, históricamente, de nuevo, Stalin no parece muy derecha, ni un poquito autoritario era. Pero más allá de ello, es que, de nuevo, y volviendo a los pilares de Haidt, he dicho que uno de los pilares es el reconocimiento de la autoridad. Autoridad y autoritarismo no son lo mismo. Claro, desde alguien de izquierdas que no entiende muy bien eso de que hay autoridades, dirán, sí, es lo mismo, toda autoridad es autoritaria. Pero no, la autoridad, el tener autoridad, el poder hablar de algo sabiendo, mejor que no sabiendo, el poder liderar un grupo para que hagan las cosas, en vez de que no se hagan, el poder, cuando viene una cosa inesperada, marcar un camino y que se nos salga del embrollo, en vez de quedarnos en él discutiendo unos con otros, en todos esos sentidos, la autoridad, perdón, pues parece que es bastante interesante, ¿no? Y que es algo positivo. Claro, es verdad, también, de nuevo, lo ubicamos históricamente, sí hemos vivido una etapa de bastante placidez, por qué no decirlo, ¿no? En Occidente, ¿no? En finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde parecía que ya no había problemas graves, pues es normal, hasta cierto punto, que pensamos que la autoridad es una cosa del pasado. Pero en el momento en que volvamos, o estamos volviendo, ya, a tener problemas, pues a lo mejor, de nuevo, hay que reequilibrar esto. O, por terminar, ya otra de las definiciones que has dicho, ¿no? La idea de la derecha como más nacionalista. De nuevo, hay muchísimo que decir, porque hay todo un nacionalismo de izquierdas, yo qué sé, lo hemos tenido en el Ulster, ¿no? El Sinn Féin no era de derechas. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, es nacionalista y no sé muy bien en qué sentido podríamos llamarlo de derechas. Y, vamos, que incluso alguien poco sospechoso de derechista como Hosebaum, cuando nos hace una historia del nacionalismo desde finales del siglo XVIII hasta hoy, pues en una de las cosas que nos explican esas historias del nacionalismo es cuando empezó a haber nacionalistas de izquierda también. O sea, que es una definición que la historia, que si prestamos atención a lo que tenemos delante, se rompe. Pero, volviendo a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿hay una explicación para eso? Sí, claro, si estamos hablando de personas que no entienden la lealtad, de personas muy metidas en la mentalidad izquierda, donde la idea de lealtad lealtad al grupo, les cuesta entenderla, pues porque les parece que no, que la lealtad es solo con la humanidad entera o con el universo o con la diosa Tierra o con la Tierra Gaya, sin ser diosa, lo que sea, cualquier cosa. Pero no entienden la idea de que los grupos humanos es bueno que estemos firmes en nuestra solidaridad y que no es lo mismo y que no tengo por qué tratar igual a alguien de mi familia que alguien que vive a 2.000 kilómetros porque no me haría mejor persona. Porque si cuando cobro cada mes el sueldo lo envío a Tailandia y mis hijos malviven y tienen que vivir de la caridad y morirse de hambre, eso no me hace un mejor padre, sino todo lo contrario, me hace un padre bastante pésimo y que esa lealtad hacia los míos, hacia mi familia, hacia mi vecindario, hacia mi país también, pues que es algo buena. Si todo eso no lo entendemos porque somos de izquierda y ya he dicho que ese es otro pilar, el pilar de la lealtad frente a la deslealtad al grupo, que según los estudios de Haidt, la izquierda tiene B peor, tiene un poco de adaltoinismo ahí, lo distingue menos. Si no entendemos eso, pues automáticamente a todo el que sí que valore lo suyo le dirá es que desprecias a la humanidad. Pues no, simplemente he establecido una jerarquía en la cual me doy cuenta de que lo que puedo hacer con los cercanos es mucho más que con los lejanos y que mi responsabilidad con los cercanos es mucho mayor con los lejanos pero no odio a la humanidad ni mucho menos. Es más, me gustaría trabajar por el bien de ella y una manera de hacerlo es empezar por los que tengo al lado, etcétera. O sea, son todo definiciones que, bueno, a veces algunos hablamos del PSOE de esa especie de mentalidad general que nos impone ya una manera de pensar que está sesgada hacia lo que suele defender el PSOE, hacia esa izquierda pero con cosas de derecha, centro-izquierda, tal, que es el PSOE y esas definiciones son muy PSOE de la humanidad. Perdona, Miguel Ángel, porque a mí lo que me llama la atención del concepto izquierda-derecha, liberalismo, y me gustaría que dieras luego tu opinión del marxismo, pero antes de eso, a mí lo que me llama la atención, repito, es el concepto de pureza. Yo nunca, jamás, he conocido a un marxista ni a un liberal. Cada vez que das el ejemplo, esta persona es liberal, no, no es un verdadero liberal, este es marxista, no es un verdadero marxista, estoy empezando a pensar que los liberales son el chupacabras o el yeti o algo así, igual que los marxistas. En el momento que alguien no hace el 10 de edad, nadie comanece en marxismo o en liberalismo, automáticamente es que no es liberal o no es marxista, con lo cual empiezo a pensar que lo que lo que es verdaderamente marxismo o liberalismo no es una definición ideológica, sino es un sueño de perfección, igual que el adolescente que sueña con tener una novia que sea la página central desplegable de las revistas de Playboy de principios de los años 2000. Eso es ahí, abre el Playboy y se encuentra ahí al liberal, vaya rubia, vaya liberal hay aquí o vaya marxista. Pero que además está hecha con el Photoshop, ¿no? Sí, y con el Photoshop, pero fuera de eso, no, ¿quién me dice que ese es liberal? Pues ese no es liberal. Ese es marxista, bueno, ese no es marxista, ¿qué me estás diciendo? Si ese no sé qué. Entonces, ¿es el concepto de liberalismo y de marxismo una especie de pureza a la que es como la paella valenciana? ¿Nunca te comes una buena paella a no ser que sea la de tu madre? Ni tampoco buena pasta fuera de Italia, porque los italianos rechazan toda la pasta. Pero bueno, al menos la de dentro de Italia la reconoce. Tienes toda la razón. Ocurre también no solamente con los teóricos liberales o marxistas, que nunca es el auténtico, sino con las situaciones, ¿no? Dices, la Unión Soviética hizo esto de mal o la República Democrática Alemana hizo esto de mal y por lo tanto el marxismo es mal. No, porque no eran verdaderos marxistas. Tampoco existe una situación real que sea de hecho marxista y tampoco existe una situación real que sea de hecho liberal. Ese siempre es no, no es auténtico comunismo, no, no es auténtico liberalismo. Son similares y son similares porque, como has descrito tú muy bien, porque entienden la política de una manera totalmente distinta a la que he intentado describir antes. Entienden la política como captar una serie de principios absolutos, ya sean los liberales, ya sean los marxistas y a partir de ahí hacer deducciones sobre lo que tenemos que actuar. Como esos principios absolutos son verdaderos o son la bondad, ponle el adjetivo que sea, pero eso sí, muy exceso. Y uno los capta y luego simplemente tiene que saber aplicarlos y, oye, hay gente que los aplica extraordinariamente bien y aunque todas las dificultades desde esos axiomas trazan los teoremas y las deducciones, ¿no? Y un ejemplo para mí en el que estoy pensando ahora es Juan Ramón Rayo, que él capta esa verdad liberal y a partir de ahí pues lo aplica a todo y todo. Bien, esa es una manera de entender la política que choca con la que he descrito antes de Haidt, pero choca también con la que en el campo de la filosofía describió ya hace tiempo Isaiah Berlin. Isaiah Berlin dijo no, 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 señores. Isaiah Berlin todavía no había leído a Haidt, pero las cosas han sido parecidas. Dijo, no, ¿por qué ese dogma, ese prejuicio de que la política va a decaptar un principio a la libertad o lo social y a partir de ahí aceptarlo todo? No podría ser que el bien, las cosas buenas y las cosas verdaderas sean múltiples y no solo sean múltiples, sino que sean incompatibles. Que cuando damos mucha, mucha, mucha libertad, pues llega un momento en el que queda tan poca, tan poca igualdad que la mayoría de las personas que tenemos los principios morales más o menos equilibrados decimos, oye, he hecho en falta un poquito más de igualdad, pero subimos la igualdad y entonces también empezamos a echar en falta la libertad. Y estoy hablando solamente de dos. Métele también el respeto a otras culturas, métele también ahí la atención a los desfavorecidos, métele ahí el respeto a las creencias, métele ahí la justicia, métele un montón de cosas que nos importan moralmente, que no todos somos como ese liberal perfecto, ese marxista perfecto que ha captado que la libertad o la igualdad son tan amplias que por cierto el marxista piensa que esa igualdad suya es importante que también incluye la libertad, lo abarca todo, todo el bien está incluido. No, pueden ser cosas distintas y que no cuadren y pasen la vida cotidiana que tenemos que elegir entre dos cosas que son buenas y bueno, pues cogemos la menos mala o la un poquito más buena y la vida y por lo tanto no existe un sistema. En eso aciertan, o sea, en eso acierta el liberal y el marxista cuando dicen no, es que ninguna situación es el marxismo perfecto, ninguna situación es el liberalismo perfecto, ningún liberal es el liberal perfecto. claro, porque no existe, porque es siempre una cuestión de equilibrios, es una cuestión de, pues no sé, como tampoco existe el cuadro perfecto, hay cuadros que se acercan más a la perfección, hay cuadros que no, pero no existe una fórmula para pintar el cuadro perfecto porque entonces la pintaríamos tú o yo, no haría falta que viniera Velázquez, es más, cuando Velázquez lo hubiera hecho lo habría hecho una vez, pero ya el segundo cuadro que hizo ya era peor por necesidad porque ya no era el cuadro perfecto. No, por fortuna hay muchas formas de pintar, no digamos ya en la sociedad humana que además cambia con el tiempo, cambiamos los que vivimos en ella y lo que tenemos que aprender es otro tipo de cosas, no ese pensamiento de axioma y tratar deducciones sino lo que Aristóteles llamaba la prudencia, lo que podemos entender por la sensatez, por esa moralidad plural que he intentado describir antes en la cual prestamos atención a seis valores y que sobre todo a la gente derecha porque ya hemos dicho que a la izquierda se le cuesta un poco más, pues nos damos cuenta de que todos tienen que ser atendidos y que ninguno de ellos puede ser llevado al extremo, esto es lo que con un término un tanto complejo Isaia Berling describía como monismo axiológico, monismo un solo axiológico de valores, un solo valor elevado a la enésima potencia, esto es el, es una insensatez, es un prejuicio y quien defienda esto tendría que empezar por defender por qué el bien o la verdad tiene que ser solamente un valor y no pueden serlo varios cuando cualquiera de nosotros se da cuenta de la vida cotidiana de que lo son y además nos lleva a situaciones terribles, que son pues eso, los esfuerzos por alcanzar una sociedad que se deduzca de ese bien y que son sociedades al final donde hay un sufrimiento enorme porque el resto de bienes quedan desatendidos y el ser humano también los necesita. Un pequeño paréntesis ya que lo he citado, yo intenté discutir de estas cosas una vez por Twitter pero fue difícil porque él se fijaba en lo que decía de Berlín la enciclopedia de Stanford que es muy buena pero no es una enciclopedia entonces a ver me lo citaba como autoridad no, es que en este párrafo de la enciclopedia dice tal y si no nos fijamos bueno, un pequeño consejo para hablar de Berlín es mejor leer a Berlín no cada párrafito que dice una enciclopedia y les garantizo que van a ver algo muy parecido a lo que he descrito yo. Me encantan esas cosas es como yo me acuerdo me encantaba el boxeo me encanta el boxeo y me acuerdo eso de que una vez vi un libro aprende a boxear con un libro coger un libro ahí y aprende a boxear me encanta me encanta porque me recuerda a la frase de Mike Tyson todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en medio de la cara. Efectivamente es que el ejemplo que has dado es perfecto porque es totalmente aristotélico o sea la idea es que igual que el boxeo igual que la natación aprende a nadar con este libro igual que el fútbol igual que tocar al piano la vida en sociedad es una cosa que se aprende haciéndola es cierto con unos principios para aprender a tocar el piano pues viene bien conocer solfeo y tal pero es sobre todo práctica no es deducciones desde unos principios absolutos o desde un libro de saberes absolutos el ejemplo es Aristotélico Perfú Bajando al barro aquí como Maradona Maradona decía oye yo cuando veo a alguien que de verdad es talentoso alguien que es apasionado es un tipo que yo le paso un balón sucio va de corbata y me lo para con el pecho y lo baja y lo baja al pie no lo coge con la mano ese es un tipo que le gusta el fútbol un tipo que le gusta la política un tipo ha bajado ahí al barro ¿qué es el PSOE? esta es probablemente la pregunta más difícil de todas porque sí que creo que hace poco después de una conferencia se me acercó un venezolano que llevaba España tres o cuatro años y me dijo que le había ayudado muchísimo a entender España entender el PSOE State of Mind un texto que de hecho yo escribí que decía ¿qué es el PSOE State of Mind y por qué te ayudará a entender España? o sea que justo aquello que a mí se me había ocurrido con un título perdona has dicho PSOE State of Mind sí PSOE State of Mind el término no es mío el texto en el que intenté explicarlo hace año y pico pues sí el término surgió en Twitter y creo que pero ¿cómo quieres que lo tradujamos al español? ¿cómo podemos traducirlo para aquellos que no hablan inglés? ¿cómo lo traducirías? Estado mental PSOE Estado mental PSOE mentalidad PSOE lo que pasa es que el problema de esas definiciones ya lo tiene también el anglicismo pero el problema de esas definiciones pasa un poco como posverdad que empezó a hablarse posverdad y la gente cree enseguida que la entiende posverdad pues si no es verdad será mentira pues no he intentado decir que no tenía nada que ver con esto tenía que ver de hecho con que ya no te importaba ni la verdad ni la mentira pues con esto de mentalidad PSOE pues puede ser a gente a la que le gusta el PSOE y no es eso de hecho es muy diferente a eso PSOE es que haya gente que se enfrenta al PSOE que está en contra del PSOE que incluso políticos que quieren sustituir al PSOE pero que piensan exactamente como quiere el PSOE que piensan ¿por qué? porque se oponen a él justo de la manera en que convendría el PSOE que se opusiera ¿no? entonces por eso el mentalidad PSOE Estado mental PSOE suena demasiado partidista y esto es justamente lo contrario eso es intentar explicar a un partido como el PSOE que se ha hecho con toda la hegemonía mental del país un partido en el cual hay concejales que van a la procesión pero esos mismos concejales a la procesión del pueblo o a la procesión de Semana Santa de su ciudad pero esos mismos concejales luego cuando votan votan por el laicismo y por quitar la religión de las escuelas o se meten con la iglesia ¿no? un partido que es capaz de apoyar pues ahora lo estamos viendo ¿no? todo el feminismo también el feminismo que es muy escéptico con la transexualidad cuando esto implica que algunos transexuales pues que han nacido hombres y que sin embargo sean como mujeres pues tengan los mismos derechos que las mujeres esto del feminismo piensa que no que es una invasión de lo que sería auténticamente mujer y esto lo apoya el PSOE pero también apoya a estos transexuales que defiendan lo contrario ¿no? es un partido que es capaz de absorber en sí una cosa y la otra y que nadie le denuncie esta contradicción que nadie porque todos hemos aceptado que de alguna manera ese es el marco esa es la hegemonía en la que estamos todos por eso por lo tanto es muy difícil definir porque definir por definición perdón por la redundancia definir de por sí es poner límites y lo maravilloso del PSOE es que haya gente del PP defendiendo cosas que en el fondo de la manera que quiere el PSOE por ejemplo relacionado con con lo que decíamos antes ¿no? cuando empezaron a hablar de sacar la ley de eutanasia el argumento principal que se dio en el Parlamento por parte del PP era que no la eutanasia no porque ustedes lo que quieren es ahorrar dinero en las pensiones lo que quieren es ahorrar dinero en la sanidad este es un argumento tan malo que es justo el argumento que el PSOE deseaba que tuvieran sus rivales pero nadie le había convencido pero nadie no había un PSOE un espíritu del PSOE metido en el comité de dirección del PP haciendo estas cosas el PP ya ha asumido que da estos argumentos malos simplemente pues porque está en esta mentalidad PSOE en este PSOE State of Mind en el cual él se queda siempre con la parte más antipática PSOE State of Mind es también pensar que la cultura que las ideas que lo intelectual tiene que ser siempre eso de izquierdas tiene que ser de la izquierda PSOE tampoco puede haber una izquierda un poco más arrebolada pero esa izquierda simplemente sirve pues para estimular como acicate para el gran paraguas de la manera de pensar que muestra el PSOE pero si este tema es eso es que la derecha en España lleve su buen siglo casi sin elaborar demasiado sus ideas propias yo creo que está cambiando ahora a la fuerza y precisamente estos últimos cuatro años de gobierno PSOE pues sí que está generando en España una cierta efervescencia intelectual o sea que bueno ya voy a tener que dejar de protestar de esas cosas que protesto mucho y empezar a reconocer que ahora ya sí ya sí ocurre pero bueno PSOE State of Mind es también por ejemplo que Felipe González sea defendido por la derecha hoy en día como un modelo pero vamos le estoy hablando de Fejo el líder del PP de entre sus primeras declaraciones es hablar bien de Felipe González bueno yo era pequeño cuando hablaba Felipe González pero luego he leído y tal bueno cuando se fue yo ya votaba y todo de hecho votaba yo para echarle pero vamos la etapa de Felipe González nada más de una corrupción que deja incluso de los seres de Andalucía de ahora en mantillas es una etapa de pues bueno porque la corrupción incluía que hubiera unos señores que secuestraban a españoles que no eran de ETA Segundo Maré y esos señores estaban mandados por un ministro Barrio Nuevo un ministro de interior de Felipe González Felipe González es que el Estado secuestre a españoles esto es un ideal los GAL y tal pero bueno como hay que aceptar que el PSOE de por sí esta es otra parte importante del PSOE es el mito del buen PSOE cuando el PSOE hace cosas malas cuando al final las hace tan malas que nadie puede evitar verlas la excusa es bueno pero este es el mal PSOE pero hay otro buen PSOE que siempre son varones por ahí perdidos en las autonomías o señores que escriben cosas así artículos críticos pero que nadie lee que ese cuando venga ese ya sí que va a poner bien las cosas el problema no es el PSOE nunca sino que siempre es el mal PSOE pero luego está siempre el PSOE bueno pero esto lo dicen también lo utilizan muchísimo sus rivales le dicen vuelva a ser como Felipe González dicen a Sánchez dentro de unos años se dirá vuelva a ser como Sánchez claro según esta deriva todo eso todo eso es PSOE por eso entender el PSOE es entender España pero tú no crees que el PSOE es como un crisol de España es como el pilar de España es lo que ama yo creo que es el partido que más años ha gobernado y el más importante sin duda el PSOE es como un partido es una mezcla es como mantilla por la mañana satisfier por la noche catecismo píldora anticonceptiva todo junto ahí es la pastilla roja y la azul de Matrix cualquier la roja y la azul las dos pum pam pam pim pam pum la casita ¿qué pasa ahí con el PSOE que lo engloba todo? a ver sí ahora entender el PSOE es entender España el PSOE es España yo creo que no yo creo que sin embargo que no yo creo que que es la España política en buena medida tampoco tanto es decir ha gobernado más años pero no ha gobernado tantísimos 13 González 8 Zapatero bueno 8 sí que no llegaron pero vamos a ponerlo 21 ahora llevamos 25 bueno sí 25 pero llevamos ¿cuánto llevamos de democracia? 40 o sea no es tan arrebatador por otra parte ¿cuándo fue la última mayoría absoluta del PSOE? pues nos tenemos que ir al año en la noche electoral nos tenemos que ir al año 1986 porque en la legislatura que empezó en el 89 es verdad que tuvo mayoría absoluta pero la tuvo porque los diputados de Rivatasuna que entonces eran elegidos en aquel momento no iban al parlamento el PSOE en la noche electoral del 1989 sacó justo 175 diputados luego se quedaba a uno de tener la absoluta tenía justo la mitad de la cámara como se fueron los de Rivatasuna entonces ya sí que empezó a tener absoluta pero la noche electoral la última mayoría absoluta 86 ¿qué queremos decir 89? vale pues 89 ¿cuánto ha pasado desde el 89? 33 años desde la última mayoría absoluta ¿cuándo fueron las dos últimas mayorías absolutas del PP? 2011 y 2000 o sea están mucho más cerca es decir no es verdad tampoco es parte del PSOE este toma en esa especie de laxitud que nos entra de bueno no hay nada que hacer el PSOE está y estará el PSOE tiene cada vez más problemas tiene que pactar con un montón de gente porque si no pues no se come un colín y eso es lo que le permite la subventaja es verdad que hay una notable falta de escrúpulos en pactar con todo el tipo de gente con la que pacta porque son gente que tienen proyectos para España muy distintos supongo yo a los del PSOE porque esos proyectos incluyen destruir España y no pienso bien en el PSOE pero creo que destruir lo que se dice destruir como cualquier parásito nunca le interesa destruir de todo al órgano en el que está es solo una metáfora no estoy diciendo que sea un parásito pero perdona Miguel Ángel por aquí me surge una duda de yo he de reconocerlo y no es falsa modestia me considero un cateto de pueblo soy un cateto prominente y reconocido pero claro si muchas veces se vende o se vendió al PSOE como el partido contestatario el partido que podía cambiar las cosas pero yo repito desde mi posición de cateto de pueblo veo la alternancia PSOE-PP y no me parece que cambian tantas cosas entonces si tú defines el PSOE State of Mind de la forma que lo has hecho ¿cuál es el PP State of Mind y qué es el PP? bueno el problema es eso que no existe el PP State of Mind que el PP State of Mind es el PSOE State of Mind o sea que están abducidos dentro del papel del rol de querida oposición de oposición gubernamental pero donde la palabra ocurre gubernamental no solo se utiliza en el sentido subjetivo sino objetivo del gobierno ¿el PSOE es una alternativa? pues sí el PSOE planteó que España se saliera de la OTAN lo cual no se hubiera convertido en un país geopolíticamente muy extraño ¿no? así en el sur de Europa distinto pero lo que pasa es que defendió eso y defendió también que nos quedáramos pues cuatro años después en el referéndum o sea que sí hay un componente en el PSOE en el cual se agarra a todas las banderas revolucionarias últimamente se está diciendo por suerte no hace tanto tiempo y muchos lo recordamos como si fuera ayer pero últimamente se está diciendo pues eso que el PSOE es el que o mejor dicho el PSOE le echa la culpa al PP de los recortes de la crisis del 2008 bueno la crisis del 2008 en el periodo 2008 o 2011 todos los recortes que hubo fueron del PSOE porque era el PSOE el que gobernaba pero ya eso se empieza a desdibujar y se empieza incluso a desdibujar que el 11M perdón que el 15M se produjo contra el PSOE ya dentro de unos años se contará incluso que el PSOE era el que lo patrocinaba porque estaba siempre con la alternativa con los revolucionarios con los jóvenes es que lo vivimos continuamente es verdad que a veces ya por fin nos libramos de él por ejemplo en 2011 pero es verdad que sirve de poco porque si el partido que lo sustituye como bien has dicho o el gobernante que lo sustituye es Rajoy mantiene todo el pensamiento PSOE y la prueba es que no cambia ninguna de las leyes típicas del PSOE porque había que preocuparse mucho de la economía eso también es muy PSOE-Statomán el reparto de papeles PSOE-Statomán es cuando el PSOE gobierna implanta leyes según su ideología la economía se va a pique y entonces llega el PP y arregla solo lo de la economía pero no de las leyes y luego ya cuando la economía está bien otra vez vuelve el PSOE y sigue adelante con su ideología vuelve a fracasar en la economía el PP es una especie de fontanero de gestor que llega de administrador que llega a arreglar las cuentas pero es que lo bueno de esto es que el PP lo asume y además farda de no es que no hicimos nada en 2011-2015 aunque teníamos mayoría absoluta porque si teníamos que arreglar la economía pero tenéis varios ministros no solo el de economía de hacienda los demás que hacían no había que estar concentrados en cambiar la economía bueno han asumido el papel que quiere el PSOE para ellos alguien que arregla sus estropicios pero que no modifiquen nada la dirección que tiene España ¿y qué opinas de porque claro lo que estás describiendo a ver cómo lo digo hay mucha gente que literalmente está harta y después de la crisis económica durante la crisis económica aparecen tres partidos no voy a nombrar a Ciudadanos porque Ciudadanos es básicamente un videoclub creo que quedan cuatro o cinco videoclubs en España o diez el futuro es el mismo creo que ahora los videoclubs se reconvierten es una sociedad en liquidaciones no sé es Lanas Aragón o alguna empresa de estas viejunas que te suenan si hubo unos grandes almacenes no sé qué década o sea Ciudadanos es eso existe ¿cómo que te enteras? otra ¿esta persona aún sigue viva? pues sí oye el galería es precioso el galería es precioso sí sí cosas así ¿no? eso es Ciudadanos sea lo que sea Ciudadanos hoy en día creo que está en liquidación pero hay dos partidos Vox y Podemos que nacen hasta cierto punto del apoyo vamos a entrar en el apoyo de cada cual de por qué reciben o dejan de recibir apoyo exterior o interior pero nacen o una buena parte de su impulso es el descontento de todo lo que estás describiendo esa situación prácticamente de bipartidismo en el que aquí puedes comer o manzana o pera o manzana o pera y la alternativa que tienes es o la manzana o la pera entonces llega gente y dice vamos a cambiar de verdad las cosas y aparece resumiendo mucho primero Podemos un giro de izquierdas al sistema y Vox un giro de derechas al sistema ¿qué son para ti? primero empiezo por Podemos ¿qué es para ti Podemos? Bueno podemos lidiar con ellos un poco a la vez como has hecho tú en la pregunta tanto PP como PSOE constituían y todavía hasta cierto punto constituían para nosotros un símbolo de las élites políticas las que siempre habían estado allí las que nos habían llevado donde nos habían llevado las que parecían a veces no distinguirse demasiado y frente a eso tanto Podemos como Vox y voy a utilizar el término anuncio ya de manera no peyorativa tanto Podemos como Vox plantean una alternativa contra esas élites es decir en política cuando estás contra las élites estás a favor del pueblo y por lo tanto eres populista populista insisto de manera no peyorativa son grupos que pretenden que quieren representar mejor a ese pueblo que las élites han dejado olvidado porque están demasiado preocupadas en sus propios sillones en sus propias cosas en sus propios repartos de poder ahora bien ese populismo ahora ya sí hay que hacer la diferencia entre el populismo podemita que por otra parte era gente que lo había estudiado académicamente Errejón ha escrito un libro sobre construir pueblo con Chantal Mouf nada más y nada menos que la viuda de Laclau que es el pope absoluto bueno junto con ella solo el pope y la popesa y la popisa de la auténtica del pensamiento populista iberoamericano y también mundial porque viene de ahí entonces este populismo ya digo que teóricamente no hay ninguna duda de que lo son pero en la práctica pues también pretendían serlo aquí este populismo de izquierdas a mi juicio sin embargo tenía dos paradojas dos paradojas muy fuertes para ser populista la primera es un populismo que defiende al pueblo frente a las élites pero no cree en el pueblo porque piensa que el pueblo no existe el populismo que investigó Errejón en su tesis doctoral es el de Bolivia bueno pues no sé si hay un pueblo boliviano porque también ahí andan con las multinacionalidades y todo esto pero en Venezuela que también los vínculos con Venezuela son obvios entre Podemos y todo el chavismo en Venezuela sí que el chavismo defiende al pueblo venezolano frente a las élites mundiales frente a los Estados Unidos frente a lo que sea cree en el pueblo venezolano aunque por supuesto ya digo también sea muy cuestionable que esa fe sea fructífera más que cuestionable pero al menos pero es que en el caso del populismo de izquierda podemita no cree ni siquiera el pueblo español porque piensa que no existe o sea yo creo que los bolivianos creerán que existe Bolivia los populistas venezolanos creerán que existe Venezuela el populismo podemita piensa que existe el pueblo vasco el pueblo catalán el pueblo valenciano no sé a Castilla y León llegó Pablo Iglesias y tienen como un olfato para fragmentar que es lo contrario del populismo el populismo intenta unir al pueblo pero tiene un olfato tan bueno para fragmentar que recuerdo hace unos años cuando llegó Pablo Iglesias por primera vez a Castilla y León enseguida se dio cuenta de que había un conflicto entre León y Castilla y enseguida empezó a azuzarlo y cuando dijeron ¿qué tal está esto de aquí? pues estoy encantado de llegar a León y Castilla en vez de decir que estaba en Valladolid o sea en vez de decir Castilla y León ya ponía León para que se tiran los oprimidos esfuerzo de fragmentar y de pensar que hay varios pueblos en España nunca nos dejaron claro cuáles porque claro si dijeran siete pues luego a lo mejor el catalán que incluye a los valencianos y a los valianes no, no nosotros queremos otro bueno pues el valenciano no pero los alancantinos quieren otro y claro ellos tienen que apuntarse a toda fragmentación ese afán disgregador que ha tenido siempre Podemos que también se ve en la disgregación entre varones y mujeres creando todo este todo este distanciamiento del cual hemos estado hablando antes y etcétera entre los distintos grupos porque Podemos es un partido muy guoco entonces vive de eso de los victimismos de los grupos bueno esta fragmentación no es populista es un populismo falso quiere defender al pueblo pero a su vez no crea en el pueblo pues no vas a llegar muy lejos ahí frente a eso tenemos Vox que al menos en este aspecto tiene las cosas mucho más claras alguno dirá demasiado claras pues probablemente se puede discutir sobre ello pero sí que cree que existe un pueblo español y por lo tanto aun siendo populista ya la diferencia es radicalmente distinta a un pueblo español que puede ser rural que puede hablar distinto las lenguas que puede organizarse en autonomías no porque parece que Vox a esto no le gusta pero bueno al menos pues no sé en provincias habría algún tipo de organismo entre el ayuntamiento y el gobierno de la nación se supone que en su modelo tendría que haber algún tipo de organismo en suma populismo frente a elitismo unido y ahora este es el segundo aspecto que quiero destacar porque esto ya nos coloca nos saca un poco de los avatares españolazos de cómo nos llevamos entre nosotros y nos coloca un poco en la historia del mundo unido a un vector que cada día es más importante que es el vector entre el cosmopolitismo entre la ONU el globalismo como dicen algunos y la soberanía lo local el poder de la democracia del espacio donde tú puedes decidir porque claro en la ONU no votamos toma decisiones por todos en la Organización Mundial de la Salud tampoco votamos toma decisiones por todos pero sin embargo en mi país quieras que no con los políticos con más o menos sus propuestas sí que puedo controlarles el conflicto entre un gran mundo organizado está conectado con lo anterior porque ese gran mundo global estaría dominado por unas élites o el mundo de las soberanías nacionales que parece que recoge un poco más al pueblo está conectado con lo anterior que dijimos elitismo frente al populismo cosmopolitismo frente al soberanismo este otro conflicto creo que también se detecta aquí y mientras que PP y PSOE son partidos que tienden más a delegar y a creer en todo lo que diga la ONU y a llevarse el poder para Bruselas y tal pues parecía que Podemos sí que quería traerlo luego parece que tampoco tanto a veces sí a veces no y de nuevo en el caso de Vox la cosa es mucho más clara yo creo que se podrá acusar de bastantes cosas pero no de no tener claro que su opción es soberanista la de conservar poderes en este espacio que llamamos España en vez de delegarlos a otros entes estoy hablando de entes de políticos como la ONU Unión Europea etcétera pero también podemos hablar de entes muy poderosos Google pues las redes sociales como Twitter yo de nuevo volviendo a lo que decíamos de los liberales cuando los liberales están siempre muy asustados con los estados y parece que no ven las opresiones que nos causan las empresas Trump no cerró Twitter Twitter cerró Trump es decir el poder ahora que tienen las empresas es a menudo empresas que ellas solas tienen varias veces el producto interior bruto de varios países de decenas de países el poder que tienen las empresas pues también atenta contra nuestra soberanía parece que este segundo discurso Podemos sí que lo recoge es cierto esta desconfianza entre las grandes estudiantes pero Vox también de nuevo ahí se parecerían y aquí me salta una duda yo estoy convencido o me da la impresión o tengo ese pálpito que si la teoría de los mundos paralelos de la física cuántica de Hugh Everett es cierta en un universo en el que no estamos en un universo de estos paralelos Santiago Abascal sigue en su fundación y Vox nunca se fundó y continúa en el PP y diría que Pablo Iglesias encontró un cargo en Izquierda Unida pudo ascender en la universidad y Podemos nunca nunca fue un partido ¿tú crees que estos partidos han nacido como dice alguna teoría de la formación de las élites es porque unas élites nuevas no encuentran su espacio y dicen oye aquí hay aquí hay 10 culos y hay 8 sillas alguien se tiene que ir de su silla y nosotros nos tenemos que sentar ¿tú crees que eso está relacionado con la aparición también? porque al final depende de personas concretas que eventos concretos pasen ¿no? tú puedes tener la gasolina la mecha todo ahí pero a veces las cosas no explotan esta es una discusión eterna en filosofía de la historia si al final si a Hitler hubiera tenido un pequeño accidente o un gran accidente de pequeñito y se hubiera muerto nunca habría habido nazismo o habría habido otro no Hitler no sé Himmler o Speer o cualquier otro de los que le rodeaban y es él el que hubiera llevado a cabo porque esas ideas estaban ahí tenían que surgir de un momento a otro esas necesidades o ese odio esa judiofobia estaba ahí tenía que surgir pues aquí igual yo creo que en el caso de es verdad que en el caso de Podemos como fue como todo mucho más rápido es verdad que puede parecer a todo demasiado casual entonces de repente en 5 o 6 meses montaron el partido se presentaron las elecciones europeas y sacaron ya más eurodiputados que Izquierda Unida cuando Izquierda Unida también sacó varios esa vez sacó 5 y 6 Podemos o sea que tuvo un buen resultado pero Podemos incluso la adelantó entonces parece todo así como muy casual y que pusieron la cara de Pablo Iglesias y que la habían sacado en la tele en el caso de Vox es más difícil atribuirlo a una mera cuestión así rápida venga tú un ponte hay que porque todos tenemos la imagen de Santiago Abascal subido a un banco en Sevilla justo ahora que son las elecciones andaluces hablando con vuelta a voz y solo no sé bueno habría estaba delante el fotógrafo suponemos a no ser que pusiera la cámara para que el autorretratara en una situación tan peculiar como esa es decir Vox como decía Santiago Abascal se sale del PP podría no haberse salido y sin embargo tarda 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 años y de repente en diciembre de 2018 ya acabando pues tiene la eclosión esta de las andaluzas parece que sí que pudiera haber ahí algo una necesidad que tendría que vehicularse de esa manera en cuanto a lo de las élites y dado que yo me he referido a ellas y hace poco escribí sobre ellas y una crítica que me hicieron iba mucho en la línea que tú acabas de hacer es verdad que cuando hablamos contra las élites a favor del pueblo o cuando alguien habla en contra de las élites yo no me eximo a mí las élites que tenemos ahora me parecen bastante malas a nivel mundial a nivel europeo y a nivel nacional y si me apuras incluso local pero no tenemos a Pericles no tenemos a Henry Ford a Tesla y a Edison ni siquiera sí como un poco que se dé en el aire no esta es otra cosa entonces la cuestión es cuando uno habla en contra de las élites y cree que el que tiene que cambiarlas es el pueblo y dice ah pillín pero tú seguro que quieres sustituir esas élites pues claro que sí porque no somos anarquistas o sea yo no pienso que una vez eliminadas esas élites podamos gobernarnos en grandes comunas mundiales o nacionales o regionales solamente sin líder alguno yo sí que creo que tiene que haber élites estoy en contra de las élites actuales porque me parecen malas pero si fueran buenas y si las que vienen fueran mejores y dado que las que hay son tan malas las que vienen oye pues me gustaría a lo mejor darles alguna oportunidad entre otras cosas porque los discursos que hacen me parecen que van más a corte con el mundo actual por lo que hemos dicho antes también es decir los que todavía están con la batallita de si Unión Soviética o Estados Unidos van a ganar la Guerra Fría pues me parece que se quedaron un poquito en 1991 porque es que estamos en nada más y nada menos que 31 años después entonces los que me hablan sin embargo de los problemas de ahora que son estos que han ido saliendo los de las grandes empresas y sus entonces claro si yo me pongo a Google ya tengo que ser de izquierdas pero entonces si me pongo a que un gran estado también o la Unión Europea entonces ya soy de derechas entonces bueno pues no es que la izquierda y la derecha de la Guerra Fría no son las de ahora y hay que explorar nuevos territorios y en ese sentido pues sí que creo que remover un poco esas élites y prestar atención a lo que está surgiendo pues tiene tiene su validez pero sí vamos que estoy seguro que los que están protestando quieren sustituir a las élites y no me parece mal porque alguno tiene que estar no y encima nuestras élites que son élites de mortadela aceitunas es que parece que cuando alguien critica lo obvio están aceitosas ya y caducadas y parece que están las moscas revoloteando alrededor parece que hacer una ligera crítica bueno es que es un es un revolucionario por favor hay que decir que Podemos cuando ha accedido a la ley porque ha accedido al final a la ley política ha tenido una vicepresidencia del gobierno o ahora tiene unos cuantos ministerios parece que no le va es a él al que sí que nos rompería un poco porque parece que es a él al que no le va mucho lo de ser élite la agenda del vicepresidente del gobierno de Iglesias estaba a menudo vacía luego veíamos que veía muchas series de televisión y nos comentaba un montón de capítulos entonces ya entendíamos por qué estaba vacía la agenda oficial pero la agenda oficial estaba vacía ahora ocurre lo mismo con el ministerio de consumo Alberto Garzón o sea que son gente que no es que llegue al poder como por cierto sería el esquema de la guerra fría un comunista llega al poder y no para está todos los días 20 horas legislando cambiando cosas organizando todo según sus derechos parece que tenemos en ese sentido una izquierda podemita o comunista o de izquierda muy rara porque llega al poder pero para no hacer demasiado en ese sentido sí que es verdad que como nuevas élites no parece que funcionan ni para bien ni para mal pero yo estoy convencido de que hay problemas graves a diferencia de lo que parece estar convencido el que se dedica todo el día a ver series de televisión o deja vacía su agenda del ministerio de consumo yo sí que creo que hay problemas que resolver yo creo no creo que sean todos no creo que la política lo resuelva todo no tengo la esperanza puesta en que lleguemos a la utopía pero sí que creo que hay unos pocos problemas que se pudieran resolver haciendo cosas desde la política y veo que las élites actuales no lo hacen bueno pues que vengan otras y que lo hagan ¿y qué opinas de la monarquía? porque en España durante años se nos vendió que el monarca y la reina vivían una historia era una historia de Tom Hanks y McRayan ¿no? era la mayor historia de amor de todos los tiempos los españoles vivían bajo esa niebla de corintellado cualquiera que publicara un artículo ahí señalando el pelo en el pecho y las diatribas nocturnas etcétera bueno pues eso era shadow banning de YouTube eso sí sí no es que se escribió es que no había censura porque lo escribió un tipo en la página 27 de un libro ah vale sí sí ya eso no aparecía ni se hacía ahí el hiperfocus no estaba en eso teníamos un rey que era Aquaman era una especie de superhéroe de la Marvel que había nacido en la Atlántida y que él trajo la democracia venía venía con la democracia que la encontró no sé en algún sitio como Jasón y los Argonautas la encontró y la trajo a España ¿tú cuál crees que es el la trajo ahí como el vellocino de oro yo siempre me imagino a Juan Carlos I trayendo ahí con los Argonautas el vellocino de oro de la democracia y mientras los españoles con taparrabos sobrevivíamos en la edad en la edad de piedra ¿tú cuál crees que es el papel que ha ejercido la monarquía y ejerce en España pero ha ejercido sobre todo lo de Juan Carlos I vestido al modo de Hércules ¿no? trayendo tras los doce trabajos su victoria España me parece que da para o trayendo el vellocino como Jasón como tú decías me parece que da para unas cuantas ideas para tapices ¿no? en el palacio de la zarzuela o sea que sin duda serían serían hermosos bueno a ver yo es que durante ese periodo que dices estaba pensando cuando hablabas de los pocos que dijeron Jesús Cacho siempre es uno de los que dice pues yo conté estas cosas y es verdad que Jesús Cacho el negocio la libertad el negocio el libro excelente libro sí yo lo estoy leyendo y tiene ya veintitantos años pero porque realmente también me sirve para aprender un poco de ese periodo el final de los 90 pues Jesús Cacho ese libro lo tenía contratado con Planeta y Planeta se lo he hecho por atrás es verdad que luego lo publicó conacal y publicó y vendió muchísimas ediciones o sea que sí pero es verdad no estaba en la tele por ejemplo no salía muchos de nuestros compatriotas se informan sobre todo por la tele yo durante todo ese periodo en los años 90 que ya era universitario estudiante que bueno ya tienes una cierta conciencia siempre me sorprendía esta expresión muy típica de la gente de yo soy Juan Carlista pero no monárquico la gente le gustaba a Juan Carlista porque ya en aquel momento es verdad ya digo es verdad que Planeta no te publicaba los libros es verdad que la tele no salía pero bastaba con que tuvieras un poquito de interés para darte cuenta de que había algo en Juan Carlos como persona que no funcionaba del todo bien para empezar que todos sus amigos más íntimos habían pasado por los tribunales y eran condenados a menudo Carvajal Javier de la Rosa entonces hombre así así pues qué mala suerte tiene el chico o que Juan Carlos como tal hay que decir que creo que hizo cosas bien traer la democracia sin duda no pero manejó bien un momento realmente que es el de la transición que es muy complicado lo maneja bien no hubo excesiva violencia por supuesto la hubo pero la de ETA y algún grupo de ultraderecha pero bueno sin ser una una transición ni muchísimo menos traumático pues al final pues nos ponemos al acorde con lo que pasaba en el resto de los países y muchos piensan que el propio Franco ya imaginaba que la cosa iba a ir por ahí porque era difícil que se mantuviera de otra manera y bueno hay que gestionar es muy fácil hablar aquí desde nuestras casas hay que gestionar bueno pues oye lo miramos y lo hizo bien el 23F más allá de si sabía no sabía pobre pues al final de aquí ya salimos también y salimos más o menos bien en política a veces hay que mirar mucho los resultados hay que ser resultadista como dicen entonces bueno bien tiene una función positiva es verdad sin embargo que a nivel personal de Juan Carlos pues no el hombre precisamente es lo del anillo de Giges o sea esto esto lo explica Platón al final de la república si le das a alguien un anillo que le haga invisible pues muy probablemente se porte muy mal porque como no es invisible y nadie va nadie le va a pedir cuentas de nada pues voy a hacer esta y no me pasa nada pues hago la otra más grande y hago la otra esto era el rey el rey Juan Carlos I entonces no es por eximirle ni tampoco por acusarnos pero es por la situación una situación absurda en la que los medios de comunicación y los políticos le preservaban de cualquier crítica desembocó en que este hombre que viene de una familia que lo había pasado mal relativamente mal económicamente vivían en la gente que iba a Lisboa Verdes decía que vivían en un chalet muy de clase media o sea una cosa bueno pues un hombre que viene de que tampoco sabe nunca si va a volver a gobernar y tal pues es un hombre desde luego que no tiene la entereza ética suficiente como para mantenerse con ese anillo de Giges mantenerse impoluto sobre todo en cuestiones probablemente sexuales y dar libre a sus esfuerzos también esto de lo sexual hay que mirarlo con cierto es el ciclismo Guadella Albert Guadella que lo conoce bastante bueno lo sexual lo sexual para mí es lo de menos es lo de menos sí bueno pero bueno que la función de un rey al fin y al cabo la principal es la de preservar la dinastía luego el que se ha dado a tener una vida sexual un tanto alegre pues tampoco debería sorprendernos la cuestión económica ya digo se puede explicar por ese anillo de Giges y ese pasado en todo caso Juan Carlos como tal no es el motivo por el cual a mí me gusta la monarquía al contrario no soy Juan Carlista nunca fui Juan Carlista pero se quitaba a Juan Carlos primero de la educación la monarquía como tal el modelo como tal sin ningún absoluto si tuviéramos dos reyes malos o incluso uno malo pues a lo mejor habría que librarse de él no soy no he sido ningún fan incondicional de ella pero la monarquía como tal en esto me diferencia en esos liberales y marxistas piensa que su sistema es perfecto pero la monarquía como tal me parece que introduce una idea muy buena en los países en los que funciona cuando son democracias y muchos de los países de las monarquías que son democracias pues están en los países bastante estimables del mundo y es la idea de que hay algo que se sale de la lucha política de que todo es PP, PSOE, Vox te odio ha salido el candidato que peor me cae y tal saca a alguien de esa lucha partidista que es el rey y desde fuera puede tener una aceptación mayor el rey actual pues no sabemos cuánta tiene pero la ha tenido durante mucho tiempo ha tenido tasas de aceptación incluso cuando han bajado mucho mayores que cualquier político concreto que cualquier Pablo Iglesias que cualquier Pedro Sánchez que cualquier Rajoy o que cualquier Abascal bueno pues esa figura que se sale de lo partidista que partidos por definición es fragmentar el país pues puede dar un sentimiento de unidad en el caso de España además como tenemos una historia que ha estado ligada a la monarquía puede darnos una proyección esto de hecho el rey Juan Carlos lo hacía y conectaba con otras monarquías es verdad que para hacer negocios luego al final de los cuales a él se llevaba un dinero que no debería llevarse pero la idea como tal de ayudar o una comisión que no debería llevarse pero en general el hecho de hacer de lobby conectar las empresas españolas con otras normalmente en todos los países del mundo es algo que está pagado y muy bien pagado a su vez respecto a Iberoamérica nos permite un vínculo pues eso con la historia común que es la historia de la monarquía porque en Iberoamérica pues que elijamos a Aznar o elijamos a Zapater o elijamos a Sánchez les trae un poco sin cuidado y hacen bien mientras que el rey pues puede ser es decir yo creo que nos da unas cuestiones simbólicas de relaciones públicas de imagen en el exterior que pueden ser fructíferas ya digo siempre y cuando funcione bien si luego todo lo demás que hace el rey está fatal pues no pasa nada por eliminarlo no tengo aquí nos encontramos con algo parecido a lo que pasaba antes con la derecha y la izquierda muchos antimonárquicos creen que es lo que iba a decirte en España se asocia el concepto república con izquierda cuando en muchos países república es algo puede ser muy conservador y no por el simple hecho de que el partido conservador entre muchas comillas en Estados Unidos se llame republicano sino es que simplemente hay que ir a repúblicas que son ultraconservadoras a lo largo del mundo pero por alguna razón quizá por la guerra civil podríamos debatir por qué en España en los republicanos se asigna a la izquierda lo monárquico a la derecha no tendría por qué ser así la república además también se asocia con votar al presidente y hay repúblicas como la alemana o la italiana donde la gente no vota al presidente o sea que tampoco sí la cuestión por lo que lo comparaba con la izquierda y derecha era por lo que decíamos antes de que la derecha entiende mejor a la izquierda que la izquierda a la derecha yo creo que aquí pasa lo mismo con monárquicos y republicanos los monárquicos yo entiendo a los republicanos entiendo todos los argumentos de los republicanos y además me convencen bastante algunos de ellos pero creo que ellos no entienden los míos los asocian a que soy monárquico yo que sé por una especie de de sentido sagrado que me embarga cuando veo de delante la figura del rey una especie de obligación que siento hacia el rey Pelayo o hacia Felipe II no es nada de eso aunque también hay que decir que esa conexión que hace un rey con mi historia hombre pues me parece bien pero igual que me parece bien tener una iglesia románica en mi barrio y esto no significa que cada vez que paso delante de la iglesia románica me embarguen sentimientos profundos de ligazón con el medievo pero creo que está bien y que tiene sus frutos y además a veces vienen turistas y la ven y oye pues es bonito algo parecido es lo que veo en la monarquía y para muchos la monarquía es como la espina dorsal de España de hecho se ataca a la figura del rey no porque se esté en contra de la monarquía sino porque es el puntal vamos a tirar abajo el edificio el pilar maestro es este cargamos la monarquía y se acabó España ¿tú qué crees que es España? más allá del peso este del marilaje del marilaje de aceitunas y de cerveza de caña madrileña de bocadillo de calamares del peso state of mind de la monarquía y del PP imagen refleja más allá de eso ¿qué crees que es España? el peso state of mind es una especie de ideología de falsa ideología de ideología en sentido marxista habéis tenido a Armesilla aquí también hace unos días por cierto él también utiliza a veces la expresión de le ha resultado útil lo de el peso state of mind y por cierto Marmesilla y yo que a lo mejor en otros muchos sentidos somos muy distintos en el análisis de lo que está pasando en el mundo sobre el soberanismo y el populismo y las problemas de precariedad de algunas clases medias que cada vez están más popularizadas coincidimos prácticamente en todo estuvimos hace unos meses en Valladolid nos juntaron para un debate coincidíamos en el 80% el 90% de las cosas vivimos en un mundo raro cuando alguien como él y alguien como yo coincidimos tanto en las cosas yendo a la pregunta yo creo que a ver España al igual que hablábamos antes de la civilización occidental de oye al fin y al cabo es lo que nos ha traído hasta aquí y parece que la cosa está bien pues con España podemos decir algo parecido a los que vivimos en España o sea parece que esto ha funcionado razonablemente bien solamente hay que mirar centenares bueno centenares no porque no hay centenares de países pero a decenas y decenas y decenas de países del mundo donde la gente lo pasa bastante peor luego en principio desde un punto de vista de la prudencia oye pues hasta que no me propongan una cosa radicalmente mejor para todos claro si va a ser mejor para unos pocos pues hombre esas ideas son muy fáciles de diseñar hasta que me propongan algo mejor pues parecería que sería algo interesante de preservar España ha sido uno de los grandes países que ha marcado la historia del mundo y lo hizo con un imperio yo creo que esa noción de un imperio además muy peculiar un imperio que no se iba a otros sitios solo a arrebatar riquezas que sí las cogía que no se iba solamente a coger esclavos que sí que hubo esclavismo pero sino que también se fue a civilizar lo dijimos antes si Iberoamérica hoy podemos considerar que tiene un legado grecorromano como el que más y tiene un legado judio cristiano como el que más pues es gracias a España porque gracias a que España al poco tiempo de llegar a México pues plantó una universidad allí al poco tiempo de llegar a Perú también al poco tiempo de llegar a Bolivia a Colombia también etcétera etcétera creo civilización en ese sentido fuimos de alguna manera los herederos de esa ambición civilizadora de Roma teniendo ahora ya sí a diferencia de los romanos teniendo nosotros ya sí un proyecto pues más razonable como es el cristiano un proyecto no como el de Trajano de oprimir al otro y de encima blasonar de cómo le he violado a sus mujeres y masacrado a sus hijos frente a eso un proyecto más razonable cumplido a veces mejor o a veces peor pero que también quería civilizar que no quería quedarse en las bibliotecas que no quería quedarse en los monjes que se podían quedar en los monasterios de España sino que fue allí para que toda una población todo un espacio un espacio muy raro inmenso lleno de cosas maravillosas y a veces terribles pues todo ese espacio se incorporara a este afán civilizatorio entonces en ese sentido creo que España es verdad que cuando pierde eso a partir de sobre todo lo famoso es decirlo del 98 pero bueno en el 98 ya nos quedaban bien pocas cositas es más un poco el autocomplejo que se nos creó por eso que la realidad la pérdida fuerte a principio del 19 cuando España pierde esto y se acompleja si lo hubiéramos perdido ya digo como a principios del 19 y no se hubiera acomplejado la mitad del 19 no hay un complejo por haber perdido Perú, Argentina, México tierras inmensas se mantiene una cierta visión generosa hacia España pero en el 98 no se entra el complejo y entonces empezamos un poco pues eso a preguntarnos quiénes somos a darle vueltas una y otra vez a lo mismo a preguntarnos si es mejor yo me voy a separar pues yo no me voy a separar pues yo voy a crear un proyecto diferente yo creo que de alguna manera España tiene que volver a tener un proyecto civilizacional fíjame los países muy consolidados y también que han marcado la historia de la humanidad como Estados Unidos o Francia tienen un proyecto que va más allá de los Estados Unidos o de Francia el proyecto de Francia es el de la libertad igualdad fraternidad con todas las críticas que le podemos hacer que yo se las hago el primero pero el proyecto lo tiene tiene un proyecto republicano de valores que piensa que son los derechos del hombre y que quiere expandir por todo el mundo Estados Unidos tiene un proyecto de país pero tiene también un proyecto civilizacional para la humanidad las 10 primeras enmiendas los derechos fundamentales la idea también de que el hombre estamos creados libres iguales para la búsqueda de la felicidad etcétera tiene una visión global que es del país parece contradictorio pero es así es la que traba al país pero es también la que puede comunicar al mundo yo creo que a España le falta esto nos falta tener un proyecto que nos trabe y que podamos comunicar al mundo una manera de ser una manera de entender la civilización y nos falta pero no tenemos que inventárnosla la hemos tenido podemos recuperarla en el pasado podemos leerla en nuestros autores del pasado podemos leerla en los hechos no solo en los autores en los hechos que hicimos en América tener un proyecto de civilización un proyecto de civilización que yo encima hoy que está amenazada esta civilización occidental como hemos dicho por la ideología pues es totalmente pertinente no suena a que nos hemos sacado la chistera oye pues voy a defender la civilización occidental si queremos católica pero católica no entendida tampoco como hay que defender que todo el mundo vaya a misa o hay que defender que a todo el mundo le guste el papa o hay que defender que todo el mundo tenga una estampita de la Virgen de Fátima en su casa sino católica entendida eso como universal como unos valores en los cuales pues eso los católicos cuando llegamos a América nos pusimos a hacer catedrales e iglesias los protestantes cuando llegaron a América del Norte pues pasaron bastante los indios y cuando les prestaron atención fue por para los indios porque lo único que les hicieron fue prácticamente exterminarlos entonces esa idea católica de apertura ya digo cultural de catolicismo cultural yo creo que superando montones de complejos pero España puede tenerla como una vía para configurarse me has preguntado por qué es España y te he preguntado más bien qué debería ser España pero bueno creo que los países no se entienden de esta manera a mí me gustaría porque bueno como dice mi admirado Abel Losada de la nada no puedes es un filósofo por cierto y matemático dice de la nada no se puede decir lo que es solo puedes decir lo que no es de España podremos definirla por aquellos que no lo juzgo no me pongo a juzgarla podemos definir a España por aquellos que dicen que España no existe es que no sé es una frase tan tan grande es cierto que se utiliza mucho más la de España no existió o sea en el 16 no existía en el 17 tampoco en el 18 parece que no sé luego también están otros que piensan que España empezó a existir en la transición o sea a fuerza de alabar no sé si al rey o en general a la generación aquella pues parece que España surgió en el 78 bueno todas estas cosas son muy resultado de esas obsesiones de esas psicosis que tenemos los españoles después del 98 pero ya digo son psicosis no son reales como ya he intentado explicar o sea en el 98 lo que perdimos son un par de islas vale sí Cuba y Puerto Rico vale sí pero cuatro islas unas cuantas islas no tiene nada que ver con el inmenso imperio que teníamos y lo grave del 98 no fue lo que perdimos sino cómo nos lo tomamos y ahora seguimos tomándonos las cosas mal y si seguimos en estas cosas de si existimos no existimos empezamos a existir en este momento empezamos a existir el otro pues creo que vamos a seguir dentro de esa casa de locos de las obsesiones en las que unos nos gritamos a otros uno se mete en su en su celda de loco la sierra pues ahora estoy independiente pues no pues ahora ya no lo eres y tal y en vez de eso lo que hay que tener es una idea como he intentado decir antes como la que tienen otros grandes países de la historia una idea pues esa de civilización una idea de qué voz de qué podemos dar hacia el mundo en los años 90 vivimos una versión muy light de esto porque como en los años 90 iba todo a mejor y cada vez se ganaba más dinero y España cada vez contaba más en el mundo y cada vez subían más los hablantes de español eso sigue ocurriendo ahora por cierto pues yo recuerdo perfectamente ese periodo que como ya he dicho es mi periodo universitario un sentimiento cuando iba a otros países de este tipo yo iba a Italia y en Italia que todo ocurre como 15 años antes que aquí ya estaban deprimidos mis compañeros la gente estudiante o jóvenes pues estaban con trabajos precarios no le veían salida nada se admiraban de que me dirán tantas becas aquí pero hay becas ellos también eran a veces gente brillante pero allí no no tenían esas expectativas había claramente una diferencia entre un cierto optimismo y una cierta salida al mundo fue cutre o fue light lo llamo cutre o light porque al final se quedó en eso en ganar dinero y en pues lo que sé Zapatero unos años después fardando de que íbamos a adelantar a Francia a Italia y a Francia creo que incluso ya decía él les íbamos a adelantar el producto del interior por producto bueno es una cosa muy cutre muy baja que no tenía detrás ideas no tenía detrás intelecto pues por esto que hemos dicho porque creo que esa depresión y esas obsesiones y esas psicosis al final si tienes el cerebro en la psicosis pues no te da mucho para escribir a no ser que seas un genio entonces pero sí de esa manera tontorrona sí que hubo al menos impulso tontorrón yo creo que ahora hay que recuperar el impulso y hacerlo un poco más sensato y solo puede ser sensato apoyado en algo del pasado y ese algo del pasado es ya he intentado que no suene confesional pero bueno suena o no suene confesional lo voy a decir ese algo del pasado es el imperio católico pero para entender nuestra cultura hay que retrotraerse a lo grecolatino a lo judeocristiano ¿qué es la cultura judeocristiana grecolatina? pues una respuesta corta quizá para ganar tiempo es que es la es la que nos ha traído hasta aquí no y esto es bastante innegable es verdad que a partir de ahí empieza la discrepancia el lugar hasta el cual hemos llegado es un lugar pues hombre sin ser nunca perfecto porque nadie defiende que vivamos en los cielos pero que bueno si lo comparamos con otros momentos históricos lo comparamos con otras culturas con otras civilizaciones que tenemos alrededor pues es un lugar bastante estimable incluso loable con todos sus fallos o no o el lugar al que hemos llegado es especialmente horrendo es especialmente ha sido especialmente agresivo contra otras culturas por ejemplo está siendo agresivo también contra los que vivimos en esta y eso opresivo pues contra las mujeres o contra las minorías sexuales o contra las minorías lingüísticas o contra o contra las distintas razas si estos segundos los que piensan que el lugar en el que estamos es especialmente horrendo y absolutamente inaceptable son los que creen que hay que cambiarlo radicalmente normalmente no tanto sustituirlo por otra de las civilizaciones que tenemos alrededor entre otras cosas porque cuando sustituyes por algo que tienes a la vista pues puedes ver los las focayos y los y las ventajas y entonces a lo mejor ya no te convence tanto sino como siempre ocurren estas cosas con una utopía una utopía distinta una visión distinta pero que rompa radicalmente las utopías per se no están mal tener una ambición hacia que la cosa evolucione en un sentido en otro si lo dejamos ahí pero cuando pensamos que esa utopía es lo que es literalmente un no lugar lo que era literalmente cuando inventó el término Tomás Moro porque es un no lugar porque este que tenemos tiene que cambiar radicalmente respecto al lugar en el que estamos aquí pues entonces ahí ya sí que sí que puede empezar a preocuparnos y esa visión alternativa que tenemos pues es a menudo lo que muchos es difícil ponerle un nombre y este es el primer problema que tiene a mí me gusta aunque sé que a muchos disgusta porque es un anglicismo walk ¿por qué? porque me gusta walk pues porque alude vamos alude es un término inglés dialectal negro del Harlem y alude directamente a la idea de estar despiertos la idea de que un poco de lo que decíamos antes te voy a despertar a una nueva realidad y vamos a caminar a una nueva luz que no hemos tenido hasta ahora entonces esa implicación que tiene me gusta mucho porque es verdadera pero bueno otros hablan de la cultura de la cancelación de lo políticamente correcto de lo también la teoría crítica de la raza la justicia social y entonces tenemos a los guerreros de la justicia social hay varios términos está también el término postmoderno o lo postmoderno o la postmodernidad no me gusta del todo porque yo creo que esto es un segundo momento lo postmoderno era el momento años 70 80 90 incluso en el cual había que poner en duda desafiar ser escéptico con nuestra civilización pero que sería ya más reciente muchísimo más reciente 2010 para que los últimos 10, 12 años lo que propone ya es otra cosa unos nuevos dogmas por así decirlo lo postmoderno se queda en la anulación de todo dogma lo woke ya implanta unos nuevos entonces en ese sentido es incluso opuesto a lo postmoderno pero aparte de lo que estás comentando de la cultura judio-cristiana digamos que prácticamente diría que grecolatina hay una fusión entre lo judio-cristiano y lo grecolatino eso se asume simplemente como la tradición lo conservador yo no voy a juzgarlo si es así o no tú estás de acuerdo en que eso es la tradición nuestra tradición en Occidente bueno es una tradición muy como estamos hablando de mínimo 2000 años si nos vamos a los viejos 2500 600 y estamos hablando además de algo que se ha extendido muchísimo hoy en día está extendidísimo por la tierra porque ya no solamente Europa América del Norte o Zelanda sino que en gran medida Iberoamérica también está transida de este tipo de civilización así que por un lado siendo algo tan amplio obviamente recibe yo que sé hay hasta cosas aztecas que probablemente se tengan convivan perfectamente con lo romano o con el aspecto griego que puedas vivir en Ciudad de México pero es verdad que las fuentes principales si queremos empezar a simplificar y a poder hablar de algo porque si no todo nos desborda y entonces nada es definible pues las fuentes principales son las que tú decías incluso entre ellas habría matices que hacer es decir lo judeocristiano y luego lo grecolatino parece que lo cristiano es diferente a lo griego o a lo romano esto no es así es decir no se entiende de hecho lo cristiano de alguna manera sería la curiosísima fusión que se produce entre algo como es la predicación de Jesús y los primeros apóstoles algo que está inserto en el mundo judío y con todas las referencias bíblicas también al propio pueblo judío y un mundo que intelectualmente es griego y que políticamente civilizacionalmente en el sentido de que al final quien es el que organiza las vías romanas y quien es el que cobra los impuestos es romano entonces solo de la mezcla de esas tres cosas solo de la peculiar combinación que costó muchísimo porque son tres sobre todo la primera la parte judía y la segunda la parte griega son muy diferentes en muchos sentidos por suerte ya se venían juntando tampoco no era un primer encuentro no era una primera cita ya el mundo judío había tenido ocasión pues Alejandro Magno de comprobar y de empezar a empaparse la Biblia incluso estaba traducida al griego de empaparse de lo griego pero bueno siempre había podido mantener frente a lo griego una sensación de ser algo ajeno con el cristianismo no con el cristianismo solamente podemos entender el cristianismo esto lo dice mucho Ratzinger o sea solo podemos entender lo cristiano como algo que surgió en ese momento y que se juntó con lo griego se juntó con la manera de pensar griega y que si no hubiera sido otra cosa no es no es no tiene sentido intentar volver a algo cristiano que no tenga nada de greco latino porque no existió tal la tesis de Ratzinger bueno además cardenal y papa y creyente pues piensa que esto además es providencial es decir que Dios lo quiso que Dios quiso que el mensaje cristiano desde el principio se recubriera de conceptos filosóficos o intelectuales griegos y que por lo tanto quitarle eso es quitarle parte del mensaje si le quitamos la parte más creyente más de la fe y vamos solamente a la cuestión esa de nuestra civilización pues eso nuestra única manera de entender lo griego es a través de lo de este judaísmo peculiar que es lo cristiano y nuestra única manera de entender lo cristiano es a través de lo griego tú además que eres director de eres director académico del ISEP y además muy relacionado porque está muy relacionado con la sociología sabes perfectamente que en las universidades europeas hay esa contagio por así decirlo o recepción de ese posmodernismo o uoquismo que viene de Francia pero que acaba siendo tamizado por la cultura de Estados Unidos y los propios problemas de Estados Unidos que no eran los de Francia no son los de España en muchos casos cosas como una sociedad que vivía en la práctica un apartheid hasta los años 60 en España más allá de la discriminación los problemas que hayamos podido tener esos no eran los nuestros no teníamos ese tipo de problemática social ¿tú por qué crees que las universidades europeas están siendo tan influenciadas por estas nuevas corrientes que vienen de Estados Unidos? Bueno la parte posmoderna sí que viene de Francia no solo de Francia también hay algunos posmodernos por ejemplo durante mucho tiempo fue mi maestro y parte de mi tesito sobre él es Gianni Batimo que es italiano y en Italia se produjo un debate muy interesante en torno a un término que él inventó que es el de pensamiento débil que va más o menos pues va por la misma dirección que eso que lo posmoderno lo posmoderno estaría también en Francia por supuesto Foucault de Ritalia que es el que escribe el libro La condición postmoderna en 1979 y que parece que es como un poco el que inaugura esta manera de entender las cosas hay también norteamericanos como Richard Rorty que perfectamente se pueden considerar a insertos pero bueno lo postmoderno como tal sí que tendría eso eso estaría sobre todo orbitando en torno a Francia cuando hablamos de lo woke es que es ya esa importación de lo postmoderno a Estados Unidos con esos problemas que tú has dicho y se explica muy fácilmente se explica muy fácilmente por qué lo postmoderno que era mucho más irónico mucho más dado al juego a tomarse las cosas con distancia precisamente porque intentaba disolver dogmas intentaba disolver las tartezas firmes entonces todo lo contemplaba con un poco de distancia y con una media sonrisa porque eso se transforma de repente en gente que está derribando estatuas que está diciendo que un señor no puede dar una conferencia en una universidad diciendo que otro como hizo un tuit equivocado pues ya no puede cantar en la ópera o si piropeó de una manera no muy adecuada tiene que despedirle eso ya no tiene nada de distanciado de irónico de juego eso ya tiene muchas cosas que son muy contundentes y en parte es por eso porque llega una sociedad como la estadounidense muy fragmentada en la cual se aprovechan estos discursos de la pérdida del marco común del paraguas que nos abrigaba que nos protegía un poco a todos que es la civilización occidental y sus certezas la pérdida de eso pues aprovecha para refugiarse en sí mismo y empezar a combatir uno con otro y a lanzarse a acusaciones pero sí que me gustaría un poco que bueno lo hemos definido un poco genealógicamente sí que me gustaría decir porque hablamos de lo griego pues que lo griego que tenemos unas cuantas palabras en griego en castellano sobre todo yo que sé en la medicina también en filosofía tenemos algunas pero o que es esto de lo judío que leemos parte de la biblia que es igual que la que tienen los judíos pues sí eso es ahí pero no es lo más importante yo creo que y además podemos entender entendiendo los rasgos básicos de esto entenderemos el ataque básico que hace primero lo postmoderno relativizándolo luego lo walk subvirtiéndolo intentándolo cambiar y cuáles serían estos rasgos básicos de nuevo yendo muy deprisa pues del aspecto griego es fundamentalmente la idea de la razón de que es importante la racionalidad de que razonar es útil de que no nos hace menos humanos ni nos aleja de la vida ni o al menos si crees que te aleja de la vida al menos razonamelo al menos explícamelo también con razones este es un fenómeno muy occidental otro de mis maestros Mario Perniola siempre comparaba le gustaba mucho comparar con China él conocía muy bien en China sí que ha habido momentos en los cuales la racionalidad lo intelectual las élites intelectuales los expertos que diríamos nosotros los mandarines pues estaban en lo alto de la cúspide de la sociedad y a veces sin embargo caían en lo más bajo y eran expulsados y se rompía con ellos mediante revueltas un tanto violentas y luego volvían otra vez a ascender y volvían a bajar esa experiencia no la hemos tenido aquí hasta ahora es decir hasta ahora durante dos mil años o durante dos mil cuatrocientos años en general incluso los que pensaban que la razón era insuficiente estoy pensando en los románticos de principios del siglo XIX estoy pensando ya lo he dicho Nietzsche incluso yo que sé los nazis incluso los que lanzaban desafíos fuertes a la razón lo hacían razonando los nazis tenían sus filósofos los románticos del XIX los Sturm und Drang estaba formado en buena parte por filósofos Nietzsche era un filósofo entonces esa idea de que al final razonar importa de que la razón es algo que nos puede hacer nuestras vidas más humanas es la que primero se pone se cobra cierta distancia de lo postmoderno en lo que incluso se rechaza tajentemente la razón es siempre opresiva porque es occidental blanca heteropatriarcal etcétera machista tiene un montón de adjetivos negativos y ninguno positivo por lo tanto la tenemos que dejar de lado por lo tanto ese es el desafío que a esa raíz griega plantean estos movimientos la segunda raíz es la del hemos hablado de ella también es la de los romanos la parte más civilizacional de organizarnos si los griegos los griegos y los romanos pues hubieran sido unos señores que hubieran escrito libros muy interesantes que estarían perdidos en alguna biblioteca por ahí pero hace falta una civilización hace falta alguien que monte un derecho que monte una organización política que diga a estos señores como se te ocurra atacarlos pues vas a tener que acarrear con las consecuencias o estos otros sin embargo pues los vamos a los vamos a promocionar vamos a permitir que haya vías por el Mediterráneo más o menos seguras en las que se trasladen sí, hombres sí, mercancías pero también ideas etcétera bien, esto es el derecho romano esto es la ley la idea de la ley la idea de una organización contundente los romanos no carecían de contundencia ni de brutalidad incluso pero bueno convencido de que el poder al final tiene que organizar lo que ellos llamaban esa pax romana pues bien ¿qué es de ese legado de ese poder organizado a través del derecho no a través de la arbitrariedad no a través porque esto es lo típico romano no a través de un tirano que hoy dice una cosa mañana dice otra no a través de una asamblea que es móvil y que también puede ser muy variable de un día para otro sino a través del derecho teniendo muy claro más o menos a qué nos podemos atener ese derecho esa 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 legislación como organizadora de la sociedad es también algo que y escrita comprobable por cualquiera que se acerque a ella y la estudie en ella es algo que también hoy estaría desafiado hoy ya no nos vale lo que dice un juez y lo que dice un juez va en contra de un grupo que consideramos oprimidos por como por ejemplo las mujeres o para ponerlo todo más victimista pues mujeres oprimidas o las mujeres acosadas o las mujeres maltratadas hoy ya no nos vale lo que dice una constitución y hay que cambiarla de cabo a rabo y empezar a inventar de cero cosas que no han salido en ninguna constitución nunca porque en sí misma esa constitución era problemática y es el caso de lo que estamos viendo más exagerado que en ningún otro lugar del mundo yo creo en Chile muchos lo habrán reconocido cuando esté empezando a hablar de ello hoy se piensa que la ley que los que aplica la ley los que son capaces de decidir qué es lo justo y lo injusto en función de ese derecho que nunca son realmente justos simplemente son o de los míos o de los tuyos si son de los tuyos son malos si son de los míos son buenos y esto lo vemos generalizado ya en exceso seguramente pero ya solamente con que existiera un poco sería problemático generalizado en el discurso de los políticos que cuando la sentencia le sale bien pues es que todo va genial y cuando la sentencia le sale mal es que el problema lo tiene el poder judicial no ellos o no su compañero de partido o no la persona que ha sido condenada pues porque ha sido condenada pero lo vemos también en el periodismo ha habido recientemente la sentencia esta de Johnny Depp y la reacción en muchos medios de comunicación y no necesariamente de izquierdas ha sido oh qué problemas traerá esta sentencia para las mujeres que denuncien a sus maridos es de nuevo un planteamiento incorrecto porque el planteamiento único correcto es pero Johnny Depp era culpable o no quién era en ese juicio el que tenía que ganar esa es la única pregunta que me tengo que plantear en un juicio cuando aplico la ley no a quién conviene a quién no conviene si a mí me gusta si no me gustará porque perdona claro Miguel Ángel el posmodernismo para mí la parte esencial y por cierto te voy a plantear luego relacionado con tu trabajo corrígeme si me equivoco pero lo que plantea es una lucha por la definición de verdad la verdad en el fondo o la interpretación de la misma lo que tiene detrás es una lucha por el poder quien tiene el poder impone lo que es la verdad con lo cual tú pones en duda cualquier verdad y hemos llegado a a colocar bueno a la teoría queer etcétera se habla de la gordofobia en el sentido de que esto es en Estados Unidos en España está llegando aunque en Estados Unidos que es fat shaming se ha traducido por gordofobia pero es algo así como que la actitud frente a las personas obesas que aquí si hablo de esto parece una broma pero en Estados Unidos en las universidades empieza a ser algo que ya ya está cogiendo su volumen está relacionado con una verdad opresiva creada por el poder para tener subyugadas a una parte de la población básicamente esto es así y me gustaría antes de que me lo contestaras porque me parece interesante que tú siendo lo he dicho antes eres director académico del Instituto Superior de Sociología Economía y Política que me pregunt que te preguntaras y que nos respondieras para qué sirve una institución como la que tú eres director académico para enfrentarse a estas cosas porque lo que vemos en Estados Unidos es que sirve para pelear la verdad para pelear el discurso Sí bueno has lanzado varias cosas y voy a intentar responder a todas y encima de manera más o menos organizada primera la cuestión de la verdad la verdad en el momento postmoderno ya digo que es más bien años 80 90 es algo de lo cual es algo que relativizamos es algo a lo cual no damos importancia es verdad que entre otros motivos lo relativizamos por esta tesis Foucaultiana de que al final detrás de cualquier verdad hay siempre un poder es el poder el que hace la verdad entonces esta era su idea de las epistemes que podíamos localizar a lo largo de la historia pero en cualquier caso no nos lo tomamos muy en serio bueno la idea de pensamiento débil que he citado antes esto no implica que como hay una verdad con un poder pues voy a fortalecer yo mucho mi poder para enfrentarme a ese poder todo lo contrario debilitemos el otro porque al revelar que en realidad la verdad está ligado al poder pues pierde pierde consistencia porque ah bueno pero también pierde consistencia la mía siempre había este ejercicio continuo de volver sobre uno mismo y por eso pensamiento débil pero de todos el pensamiento se debilita pero porque el ser se debilita porque las cosas como tal dejan de tener tanta importancia ese es el ese es la es el momento también por cierto de la posverdad de que la verdad no importa la posverdad no son las mentiras o las fake news o las dudas posverdad es ese momento que viene después de la verdad cuando dejamos de darle importancia a la verdad por este tipo de cosas ¿qué es lo que pasa ahora? que ahora estamos ante un nuevo no estaríamos exactamente en el momento de la posverdad sino de nuevas verdades de nuevos dogmas de nuevas imposiciones que se presentan con toda la artillería es verdad que utilizan para seguir deshaciéndose de sus rivales porque seguimos sobreviviendo por ahí pues siguen utilizando el viejo procedimiento postmoderno de decir ah detrás de eso hay solamente poder ah lo tuyo no tiene valor no existe la verdad pero luego cuando vuelven hacia sí mismos el espejo ahí ya cambia completamente y esto es una verdad absoluta porque es verdad que a veces con una cierta paradoja pero que creo que se va a entender enseguida esa verdad propia se defiende por motivos también éticos o por motivos morales por motivos no de que esta sea la verdad que nos dice la realidad no es que sea la realidad contundente esa que habíamos perdido con el pensamiento débil sino porque esto es lo que nos conviene esto es lo que hay que hacer para ser buenos esto es lo que lo que procede y creo que lo podemos entender muy bien sí y además así recojo un hilo que ha quedado suelto antes sí explico la tercera pata de nuestra civilización expliqué más o menos la razón que era aquello que nos negaban los griegos expliqué el derecho que es aquello que nos negaban los romanos y tanto razón como derecho están hoy cuestionados la tercera pata la pata judio-cristiana es la noción de de importancia a las víctimas esto es totalmente novedoso importancia a las víctimas sí la atención privilegiada incluso a las víctimas no solamente importa que parece que queda ahí como una cosa más a contabilizar no 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 la atención privilegiada la idea de que la víctima no es culpable por el hecho de ser víctima la idea de que la víctima no tiene responsabilidad del hecho del hecho de ser líquido por lo tanto lejos de cuando vemos a un pobre o a un herido como la parábola del buen samaritano o vemos a un vencido o vemos a alguien abrumado por la vida lejos de tener que apartarnos de él o añadir males a su mal y hacerle nuevas críticas porque se lo tendrá bien merecido si es que está así se lo tendrá merecido lejos de ocurrir todo eso o al derrotado el derrotado en el mundo griego en el mundo romano y también en otras muchas civilizaciones mesopotámica egipcia etcétera pero bueno por hablar de las dos que hemos hablado el derrotado es un perdedor que no merece la menor atención se ha perdido pues que lo sufra y ahí se queda en el judaísmo y estoy pensando sobre todo en el libro de Hop las cosas ya empiezan a cambiar Hop se conocerá la historia en general es un hombre que vive feliz que es buena persona que tiene hijos tiene además una cierta riqueza se lleva muy bien con su mujer se lleva muy bien con los amigos y en un momento determinado lo pierde todo se pone enfermo él pierde a sus hijos no pierde a la mujer algunos dicen que esto es de hecho un mal añadido porque la mujer le empieza a recriminar y le empieza a preguntar y le dice oye pero como has podido perder todo como has podido perder tu riqueza como has podido ponerte enfermo como puede ser que hayan muerto todos nuestros hijos tú eres el culpable Hop no se puede entender la víctima sin que sea también de alguna manera culpable despreciable y especialmente apartable de nuestra vista todo el libro de Hop es la refutación de esto Hop diciendo pues no no he hecho nada malo y al final tampoco quiero hacer aquí ningún spoiler pues se corrobora que no es que hubiera hecho nada malo que no es que el motivo de lo mal que le iba a Hop no era algo que tuviera él el motivo de que la víctima sea víctima no es algo que tenga mal a la víctima sino frecuentemente algo que tienen los victimarios aquellos que la han atacado bueno esto que ya está en el judaísmo en el caso del cristianismo es mucho más patente porque la figura que sufre sin ser culpable la figura que padece que muere que es humillada que es despreciada sin que sea problema suyo sin que sea ella la responsable de todo lo que la cadece es el más inocente de los hombres que sería el propio Jesús el propio Cristo el propio fundador del cristianismo por lo tanto esta idea la herencia que tenemos judio-cristiana es esa atención privilegiada no despreciativa no culpabilizadora hacia las víctimas y bien ¿por qué sacaba ahora esto? más allá de por el hecho de que nos hubiera quedado el hilo suelto porque esto es justo lo que modifica lo que torsiona lo que retuerce la mentalidad woke la mentalidad woke te dice es verdad es verdad las víctimas son alguien a quien hay que mirar con ojos privilegiados pero empieza a cometer trampas mientras que en el mundo judio-cristiano hop era uno Cristo era uno y cada pobre o cada víctima en el judio-cristianismo merece atención por sí mismo porque el sufrimiento es siempre individual luego te dicen no vamos a dejarnos de individuos vamos a dejarnos de mirar cara a cara a la persona vamos a dejarnos de mirar cara al sufriente vamos a pensar en grupos entonces de repente todas las mujeres están oprimidas y Ana Patricia Botín sale sin ningún pudor porque claro dentro de esta mentalidad es absolutamente lógico feminista y lo mal que lo ha pasado ella por ser mujer pidiendo nuestra compasión de víctima porque al pertenecer al grupo de las mujeres automáticamente tenemos que considerar que le ha ocurrido un montón de presiones pero le ocurre lo mismo pues eso a cualquiera que pueda mostrar cualquier otro aspecto que lo haga miembro de una minoría que se haya victimizado esto es muy curioso hoy en día muy poca gente sale al espacio público digo muy poca por no decir ninguna nadie sale al espacio público diciendo otra cosa que no sea hey mirad cuán víctima soy reclamamos atención siempre desde nuestro victimismo desde desde lo mal que lo hemos pasado o lo estamos pasando oye mira el último ejemplo la semana pasada le hacían una entrevista a una panderetera una mujer que toca la pandereta en Madaglia la ciudad donde he vivido mucho tiempo pero la entrevista no era en torno a lo bien que tocó la pandereta o cómo aprendí a tocar la pandereta o cómo sigo la tradición de mis antepasados tocando la pandereta el titular era qué discriminada estoy por tocar la pandereta porque es un instrumento de mujeres y ya se sabe que los instrumentos de mujeres se las desprece era victimismo una vez más hasta para contar que tocas la pandereta tienes que victimizarte pero perdona Miguel Ángel porque hemos asumido que eso siempre fue así es decir que los seres humanos a todos los niveles de poder esto se ve ya cuanto más arriba prácticamente se aprecia más especialmente en los políticos cuanto más victimismo uno puede ofrecer como más peso en la escala social gana y a mí esto me recuerda que esto no siempre fue así si uno lee las cartas de Inocencio IV al gran Khan a Guyuc creo que era que es una cosa hilarante además era hilarante porque creo que se había escrito en latín se tradujo a tres idiomas creo que se tradujo a griego el griego pasó a persa luego Guyuc creo que no entendía persa se lo tuvieron que traducir a turco a mongol y tú ves la respuesta básicamente le pedían oiga usted no nos ataque no ataque a los cristianos la providencia el señor no quiere que tú hagas eso y Guyuc no entendía nada absolutamente no entendía nada literalmente no entendía nada de esa cosmovisión y la respuesta de Guyuc era bueno pero tú me estás diciendo que la providencia y que el que tú llamas es el señor no quiere que yo haga eso y entonces ¿por qué lo puedo hacer? ¿por qué puedo hacer esto? entonces eso significa que Dios de verdad quiere que lo haga porque lo estoy haciendo ¿no? si él no quisiera no lo estaría haciendo entonces me parece que esa visión de esa visión marco de que la realidad es una realidad informada y es una realidad mala solo es respecto a lo malo porque parece que hay un pecado original que todos tenemos que lavar por ser judeocristianos tenemos que lavar y que curiosamente nos trae el confesor solo falta el confesor postmodernista postmoderno quiere que nos arrodillemos ahí y que expiremos nuestros pecados pero es solo para nosotros no para el resto de culturas que bueno ahí siempre hay explicaciones se mueve la portería y es la cultura no sé qué porque la consecuencia nosotros les contaminamos es como una enfermedad le transmitimos la lepra a los mongoles y los mongoles son malos o otra cultura porque nosotros les hicimos así que lo fueran ¿tú crees que todo esto que estás explicando solo se aplica a lo malo como estoy diciendo? bueno en nuestro esfuerzo cuando estamos hablando de la diferencia entre el papa y el gran mongol hay una imagen que creo que es muy gráfica dentro de nuestra propia historia la columna de Trajano Trajano realiza un montón de victorias y conquista a la Dacia y vuelve a Roma y exhibe en la columna de Trajano todas las fechorías nosotros le llamamos fechoría lo considera pues grandes logros los grandes logros los esclavos a los que maltrata las mujeres a las que desprecia y también maltrata la sangre que corre nos muestra todo eso haciendo propaganda de sí mismo hoy sin embargo ya desde hace tiempo pero por hablar de ahora mismo ninguno de los combatientes en la guerra de Ucrania nos muestra a quienes mata nos lo muestra siempre el otro para decirnos mirad que malo es él ninguno ninguno exhibe fijaos he matado a miles de niños en esta ciudad o he violado a cientos de mujeres en esta otra porque automáticamente perdería prestigio sin embargo Trajano hace dos mil años pensaba todo lo contrario que al mostrar esas cosas lo ampliaba eso ya nos muestra que ha habido un cambio trascendental y ese cambio trascendental se llama cristianismo ¿qué es lo que ocurre? que ese cristianismo nuestra cultura cristiana justamente por ser así evita también victimizar o tiene una tendencia a no victimizar a los otros a no ir a otra cultura y decir oh estos son muy inferiores son peores estos también estos también estos también porque de alguna manera haciendo eso considerando a todos los demás inferiores a sí mismo se traicionaría a sí misma en esto que hemos dicho que la caracteriza ¿qué es lo que ocurre? que esta precaución a no sojuzgar a los demás al final como he dicho se degenera se torsiona y se convierte en una torsión de nosotros mismos en una autoflagelación de nosotros mismos no flagelo a los demás pero cojo el látigo igual y me lo empiezo a dar contra mi propia civilización y en ese sentido pues es igual de errónea un rasgo típico también del mensaje que constituyó nuestra civilización la civilización cristiana es el hecho de que sí atención a la víctima pero eso no significa que tengas que coger al victimario y convertirlo en una nueva víctima porque entonces estamos en las mismas según la mente de la edad esto cambia y esto sí es así las mujeres son víctimas y automáticamente los hombres son victimarios y por supuesto que deben serlo y deben seguir siendo además sin ninguna posibilidad de redención sin ninguna posibilidad de perdón otro elemento que también diferencia a la cultura woke de la cultura cristiana que es esencialmente también una cultura que para resolver al final los problemas pues apuesta por el perdón aquí no aquí el victimario debe ser castigado y sin descanso si el infierno es eterno pues esto también debe ser eterno debe ser castigado sin descanso y la raza blanca y los heterosexuales y los que hablan lenguas mayoritarias todos ellos deben ser castigados una y otra vez aunque ellos no hayan hecho nada ya lo dijimos antes que era la otra diferencia que la responsabilidad no era individual pero es que además es eterna no solo no es de individualidad ni de grupo sino eterna y por lo tanto hay una nueva víctima por eso volviendo simplemente a la versión cristiana es muy fácil detectar el error esto walk bueno pues es lo de siempre lo que pasa es que mientras que el gran mogol o el gran o trajano pues valoraban al fuerte estos han cogido al presuntamente débil y es al que elevan y también permiten que maltrate a la obra presuntamente fuerte pero que si ya está siendo maltratado pues a lo mejor es que no lo es tanto bueno es un pequeño truco pero por desgracia creo que todos estamos muy acostumbrados a vivirlo y a todo esto en medio de todos estos avatares que es lo que hacemos en ISEP bueno pues lo que hacemos en ISEP principalmente es entender que estamos en un momento el momento histórico del que estamos hablando estamos en un momento histórico muy peculiar y que por lo tanto las personas que quieran enfrentarse a este mundo que quieran lidiar con este mundo que quieran manejar que quieran entrar en los medios de comunicación en la política en la administración en el diálogo público pues tienen que conocer muy bien esto tienen que conocer también muy bien nuestra civilización tienen que conocer qué es lo que la distingue qué es lo que la hace valiosa tienen que saber y por lo tanto tenemos en ISEP nuestro programa de liderazgo y gobierno porque pues estamos pensando en eso en personas que quieren que quieren aportar algo al diálogo público pues tenemos una sección de historia tenemos una sección de filosofía justamente para entender las cosas que estamos comentando pero no nos quedamos ahí sino que también vamos a lo práctico a la manera en la cual transmitir eso los másteres que hay por ahí normalmente parecidos las comillas no es sobre máster no niego que sean másteres los que no sean los nuestros pero los que pueden parecer parecidos normalmente se concentran mucho pues en enseñar comunicación en enseñar derecho en economía en enseñar gestión nosotros también enseñamos todas esas cosas esas cuatro cosas pero ampliamos la mirada ampliamos la mirada como digo hacia la historia hacia la filosofía y también hacia el mundo presente y por eso tenemos también un módulo muy importante en geopolítica porque pensamos que todo eso y creemos sinceramente que esta visión tan conectada con el pasado tan conectada con lo que somos pero a su vez tan orientada al presente en eso sí que somos sí que somos los únicos que tenemos esta oferta no yo creo que no no podemos acabar esto sin que te preguntes sobre uno de mis conceptos fetiche y es el de la realidad ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad interpretable o no? porque viendo la evolución desde prácticamente los antiguos griegos lo que asumían como cierto desde incluso la filosofía hindú hay unos hay diferentes conceptos sobre qué es la realidad cuál es la textura de la realidad la esencia el ladrillo en la realidad y sobre todo después de eso si ya lo has construido interpretar o decir si es interpretable esa realidad si podemos conocerla o no entonces sin entrar ya en la cuántica el giro ese copernicano no de 180 grados de 360 grados para prácticamente acabar en el mismo lugar de de la filosofía hindú de hace 2000 años me gustaría empezar este este breve este breve segunda parte sobre qué consideras que es la realidad ¿qué es la realidad para ti? Bueno habiendo como hemos hecho antes habiendo criticado a todos aquellos que utilizan la relativización de la verdad la relativización de la realidad para unas agendas políticas muy concretas porque de hecho es que son esas agendas las que justifican que piensen así no es que sean grandes metafísicos ni grandes estudiosos de la epistemología sino que justo como quieren llevar adelante un programa político pues entonces lo otro viene después y es coherente porque ellos dicen que lo importante es la política que todo es política que todo es poder que todo es fuerza lo hemos dicho ya vale habiendo hablado así de los que de los que relativiza un poco la realidad claro cuesta ahora un poco hacer matices meterse en una pregunta como esta con matices y parece que si no compartes eso pues tienes que ser un realista de lo más burdo un realista que piensa que existen cosas en el mundo y las captamos tal y como son y nuestra imagen refleja exactamente la realidad bueno esto esto cuesta 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 aceptarlo Tukuk cuesta aceptarlo a secas en medio de todos esos matices que se le pueden hacer bueno y que en general todos los yo que sé Kant por ejemplo pondría muchos matices de eso pero Kant no era un postmoderno ni Kant pensaba que no importaran los sexos o sea que se pueden hacer se puede colocar uno en un montón de lugares intermedios entre los cuales contemplar esta 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 cuestión yo durante toda mi mi doctorado de hecho mi tesis doctoral y bueno las investigaciones que hice antes y después me ubicaba dentro de una corriente filosófica que es la hermenótica la hermenótica su nombre la filosofía hermenótica su nombre ya se refiere a una disciplina la hermenótica es filosofía hermenótica un tipo de filosofía pero es también una actividad hermenótica significa interpretar es la disciplina que nos ayuda a interpretar ¿por qué? porque se dio este nombre a la filosofía hermenótica porque es una filosofía que piensa que en cualquier acto de conocimiento es imprescindible la interpretación que nunca las cosas se nos meten este bolígrafo si yo creo que el bolígrafo nunca se me mete tal cual en el cerebro de hecho si me lo metieran en el cerebro yo me moriría entonces siempre hay una interpretación de las cosas y a partir de ellas es donde nos movemos que todo en este sentido necesita una interpretación no significa que todo sea que todo de igual Humberto Eco que es un autor que avanzó él trabajaba más en otra línea pero bueno él era un filósofo luego trabajó más en los estudios literarios y en los estudios de la cultura pero avanzó un poco esta concepción decía hablando de la cultura pero nos vale también para la realidad en general que una cosa es decir que yo para entender el Quijote tengo que pensar lo mismo que Cervantes lo cual sería imposible porque no vivimos en el siglo XVI-XVII y no tenemos o sea es imposible si para entender el Quijote tienen que pasar por la cabeza exactamente las mismas cosas que pasaban por la cabeza de Cervantes olvidémonos del Quijote pero también olvidémonos de una novela de Corintellado o de mi vecino porque nunca voy a pensar exactamente igual que él entonces frente a esa visión de que tienes que penetrar totalmente en la mente del autor o la visión opuesta que es la de cualquier interpretación del Quijote vale pues yo creo que lo importante el personaje principal del Quijote es Rocinante y que todo lo demás es un montaje para decirnos que Rocinante es un pobre oprimido por el ser humano que va contra los animales y que es su sufrimiento lo que importa a la misma interpretación y vale tanto como la tuya entre esos dos extremos de tengo que pensar igual que el autor o cualquier cosa que piense vale estaría según Humberto Eco estaba lo que él llamaba en vez de la intentio autoris que sería la primera la intención del autor o la intentio lectoris las intenciones múltiples de los lectores está la él llamaba la intentio operis la intención de la obra la obra voy a intentar ver qué dice el Quijote porque el Quijote dice cosas que seguramente aquí a Cervantes ni se le ocurrieron pero no dice cualquier cosa dice cosas que dice el Quijote y que no me dice crimen y castigo por ejemplo entonces voy a ¿me dice una sola cosa? no me dice varias seguramente pero no me dice cualquiera y en ese campo en ese campo de nuevo entramos en esta cosa un poco aristotélica no en vano Aristóteles también escribió el primer libro sobre la interpretación pero ya ven ellas en un libro explícitamente sobre esta cuestión nos encontramos de nuevo a esta cosa de que no hay absolutos a partir de ahí deducimos no hay el Quijote en sí sino que se puede leer de varias maneras pero eso no significa que todas valgan y hay unas lecturas mejores y otras peores cuando empezamos en esta cuestión es que tiene que ver con la prudencia la sensatez las virtudes de Aristóteles bueno pues en ese sentido con estos matices creo que podemos empezar a entender un poco qué es eso de la realidad algo que siempre es interpretado por los seres humanos esto es así por lo tanto esto no significa que valga cualquier cosa porque hay interpretaciones mejores e interpretaciones peores pero siempre serán humanas siempre nos implicarán a nosotros un mundo donde no existirá el ser humano justo porque no existe el ser humano pues es incognoscible para nosotros es más es que no lo podemos pensar cuando tú y yo ahora pensamos un mundo donde no existirá el humano ya estamos poniendo un ojo humano ahí el nuestro que está mirando y dice ah mira en este mundo no hay un humano pero ya estamos metiéndonos nosotros incluso nos es absolutamente inimaginable nos es inconcebible un mundo sin humano porque siempre estamos ahí nosotros bueno pues como lo humano está siempre inserto en cualquier actividad de conocimiento lo humano la interpretación humana las prácticas humanas lo que hacemos los humanos pues por lo tanto importa esto si suena raro no se acelera demasiado de lo que decías tú lo que dijiste al principio aunque creo que no va a quedar grabado la cuestión está de que a lo mejor la realidad es información y luego la realidad física viene de ella me sonaba mucho cuando lo decías a la idea platónica el mundo la expresión mundo de las ideas nunca sale platón platón no pensaba que hubiera un mundo de las ideas un mundo físico lo que descubre es que hay entre comillas un mundo de las ideas hay una cosa llamada ideas que importan mucho en el mundo y que no son algo que pueda agarrar como este micrófono o como este bolígrafo pero que la idea de justicia está ahí tienes efectos y la idea de belleza está ahí tiene efectos y la idea de pantalla y la idea de barro dice en el parménides dice Sócrates si no te preocupas del barro y de la basura pues en el fondo no eres un buen filósofo porque te tienes que preocupar de todo porque todo tiene detrás ideas y esas ideas también son reales ahora bien son ideas pensadas por los humanos no son las ideas que tiene un murciélago un filósofo muy interesante Thomas Nagel tiene un artículo muy entretenido pero también con una cierta sustancia que es cómo se siente uno cuando es un murciélago ¿no? what does it feel like to be a bat bueno pues no lo sabemos no tenemos ni idea porque por un murciélago se daría cuenta de que esta pantalla está a esta distancia no porque la viera sino porque el sonido que hace rebota y lo oye oye la distancia del ordenador bueno nosotros no podemos vivir en un mundo donde oímos la distancia nosotros oímos los sonidos vemos las distancias etcétera bueno significa eso que nuestro mundo es el mundo y el del murciélago no no significa eso que no existe el ordenador que no existe la pared y que si el murciélago siguiera volando no se chocaría pues claro que no entonces esa idea de que la realidad no sean solo cosas físicas que reflejamos perfectamente en nuestra mente sino que esté condicionada por nuestra nuestro conocimiento esté condicionada por la interpretación que hacemos es perfectamente compatible con defender eso existe una realidad bueno creo que ha sido un debate muy interesante muy divertido Miguel Ángel Quintana Paz director académico profesor del ISEP quieres añadir algo más pues remachar lo que acabas de decir que me parece también muy entretenido la pluralidad de temas hemos ido desde el PSOE State of Mind hasta el modo que tiene el mundo el modo que tienen y bueno ¿dónde te pueden encontrar los oyentes o aquellos que estén viendo esto en YouTube dependiendo de la plataforma ¿cómo pueden contactar contigo o leer lo que lo que produces tus redes sociales? pues el bueno la red que más utilizo es con diferencia Twitter que tengo sesenta y tantos mil no me acuerdo seguidores y bueno y eso también te estimula que sea la que eres más productivo y bueno me ha adaptado muy bien a ese formato de textos cortos o a veces no tan cortos porque como ya se sabe Twitter puede hacer enlaces puede puedes hacer pantallazos o sea que bueno a veces da muchos recursos entonces mi usuario en Twitter son mis dos apellidos juntos sin más Quintana Paz todo junto o sea arroba Quintana Paz todo junto es también mi usuario en Instagram pero Instagram lo he hecho poco o sea que no merece la pena y luego escribo habitualmente en dos sitios uno The Objective de hecho mañana sacamos artículo suelo hacerlo uno de cada dos jueves saco un artículo sobre esta idea de lo católico de hecho por eso me he lanzado un poco por ahí porque hablo justo de lo católico en sentido no de fe en sentido no eclesial no confesional no que significaría lo católico en general y ahí The Objective pues llevo escribiendo desde el 2015 o sea que la verdad es que me siento súper a gusto y me encanta además es un sitio muy plural y luego también escribo con menos frecuencia por desgracia porque no me da la vida en la fundación Disenso bastante ocasionalmente cada tres meses o así tengo una página web que también es mis dos apellidos juntos quintanapaz.es porque yo sí que creo que existe el punto es creo que existe España y ahí en mi página web también están todos los vídeos este lo subiré están todos los vídeos en los que he participado están también los podcasts en los que he participado y anuncio también intento ir anunciando los actos en los cuales voy a ir las conferencias que doy o los mesas redondas a las que me invitan las presentaciones de libros en que participo yo creo que con esas cuantas pistas ya me puede seguir la pista el que lo desee pues muchísimas gracias Miguel Ángel y desde luego te agradezco enormemente la generosidad de haber aceptado la invitación a ti a ti muchas gracias a ti y a todos por estar ahí presentes gracias B